50 kilos en dos años, nosotros queremos saber cómo podemos bajar una gran cantidad de manera saludable y sana. Además tenemos un coach. Sí, vamos a hacer deporte, ejercicio con Nicolás Spencer. ¿Vamos? Vamos, vamos a hacer ejercicio con tú también. Uy, no, no me hagas con todo eso. Me pesa el gato. ¿Cómo vas a tener esa poncherita? Perdón, ¿cómo que poncherita? Motivate con el gato de hoy día para que... No, ¿pa' dónde va? ¿Ah, pa' dónde va? ¿Pa' dónde va? ¿Pa' dónde va? Motivate con el gato de hoy día para que nos escriban... Oye, va, directo donde Arturito, mira. Arturito, Arturito. Dicen que vamos a hacer una función especial para todo lo que es el abdomen de Michael Trouta. Exacto. A ver, Routa. A ver, Routa. Vamos a mostrar el sit-time en verano. Oye, vamos a leer las noticias el día de hoy. Vamos, vamos a ver las noticias. Tenemos las noticias e información, consecuencias de noticias anteriores del día lunes, lo que pasó en la matanza en Orlando también. Hay detalles de eso. Oye, sí, hasta ayer estábamos viendo registros audiovisuales, ¿cierto? De todo lo que ocurría al exterior de esta discoteca de Expulse, pero ahora tenemos un registro que se ha viralizado desde ayer en la tarde del interior de la discoteca. Un registro que se graba a través de esta aplicación Snapchat y lo graba Amanda Aldear, una joven puertorriqueña de 25 años que estaba estudiando ahora enfermería, ¿cierto? Y a través de Snapchat sus familiares cuentan que a ella le gustaba este estilo de hacer historias a través de Snapchat. Claro, lo que hace que Snapchat es una red social que se trata de eso. Historias simultáneas y que se pueden publicar inmediatamente. Y que duran 24 horas, duran en la red social. Y incluso llevaba una bitácora de su nueva vida porque se había operado, había bajado mucho de peso y llevaba una bitácora para mostrarle a toda la gente cómo estaba viviendo ahora. Bueno, ella subió, hay un registro de un par de videos de la discoteca y el último video termina justamente como lo vamos a ver ahora. Ella es Amanda y ahí se está escuchando justamente el final de este registro de Snapchat donde ella dice en inglés algo así como tiroteo. Es un tiroteo y se escucha esta serie de balazos, un video que impacta, un video que además para poder sacarlo, ¿cierto? Esto lo graban con otro celular, sus amigos, sus familiares y lo empiezan a viralizar. Primero un poco porque todo el mundo le preguntaba al hermano, a Brian, que es justamente el hermano quien lo divulga. Le empiezan a preguntar, ¿es Amanda? ¿No es Amanda? ¿Qué pasó con ella? Y él lo sube a las redes sociales. Lamentablemente Amanda figura entre la lista de los fallecidos. Falleció. Luego de este video, luego de la publicación, un amigo de Amanda dice que se logra comunicar por teléfono con ella. Que era un amigo que estaba en la discoteca con Amanda pero alcanzó a escapar. Y dice que las palabras de Amanda, yo las saqué del sitio pronto-noticia.com, si mal no equivoco, y que ella le alcanza a decir, estoy en el baño, viene para acá, nos van a matar. Exactamente, esa es la historia de Amanda y la historia que se repitió con todos los integrantes o con toda la gente que estaba participando de esta fiesta porque es muy desgarrador porque es como la última despedida a todos esos padres, a todas esas madres que por última vez tuvieron algún tipo de contacto con su hijo a través de las redes sociales o a través de WhatsApp, a través de, en este caso de Snapchat, ahí está Amanda diciendo, haciéndole un mensaje, un video mensaje póstumo a su madre antes de realmente perder la vida. Es bien dramático. Yo ayer a través de Facebook leí una especie de comentario en un muro de alguien que vive en Estados Unidos y lo quería leer porque es público y además me parece que hace mucho sentido. Dice, devastado con la noticia que acabo de escuchar, estamos hablando de la matanza en Orlando, dicen que a esta hora no se han podido identificar los cuerpos de las víctimas de la masacre de Orlando y cuentan acerca del sonido ensordecedor de los teléfonos de las víctimas sonando. Imaginen las madres, padres, hermanos, familia, pareja y amigos que jamás escucharán esas voces al otro lado de la línea. Oiga, y aquí viene como la reflexión, dice, recuerda esta imagen cuando acaricia a sus hijos, sobrinos y nietos. Los que están allí en el suelo también son hijos, sobrinos, nietos y amigos de alguien. Así que haga todo lo que esté a su alcance para escoger líderes que los protejan a todos y piensen como nosotros. Es un posteo de alguien que vive en Estados Unidos, que le tocó muy de cerca, digamos, esta matanza en el sentido moral, digamos, no personal. Y claro, me hace mucho sentido, o sea, cuántos hijos, cuántos sobrinos, cuántos hermanos, cuántos amigos murieron ahí. Y claro, y verlo vívido a través de una publicación de Snapchat, como que se te paran los pelos, realmente. Podría ser como también el lado amable de las redes sociales, porque también escucha uno como madre para que era tu hijo y poder tener como esa imagen también es como macabro, ¿no? Pero también, oye, igual el posteo se lanza como su cosa política al final. Claro, dice, ojalá escoger un líder que pueda abrazarnos. Todo esto en el contexto de que Donald Trump está ganando terreno, digamos, en las encuestas y muy probablemente podría llegar a transformarse el presidente de Estados Unidos. Pero Hillary acaba de decir algo súper inteligente de su campaña, que va a tener mucha gente musulmana como para poder infiltrarse, digamos, y que le den noticias de él. No es solamente la persona que eligen, sino que también es todo el equipo de poder que está alrededor de las personas. Sí, pero en el fondo tiene que ver con que Donald Trump está ganando mucho terreno y hay mucha gente que le hace sentido su discurso. Y eso es preocupante porque escuchamos hace muy poco tiempo el discurso contra los latinos, digamos. Todo como que se entremezcla y uno podría de alguna manera sacar conclusiones con respecto a esto también, de la poca tolerancia y del poco respeto hacia el otro. Además que él no era, o sea, él nació en Estados Unidos y siempre fue, o sea, era hija de inmigrantes, pero él es ciudadano norteamericano. Entonces tampoco se desviza un poco. No, no, no digo, fiesta latina, el cierre de que no entren más inmigrantes a Estados Unidos, como que el Estado 100% americano, etc. Todo eso es preocupante, digamos. Por eso en el fondo el posteo dice, finalmente veamos bien quién queremos que nos gobierne. A lo que van a tener en el favor es que se está generando un incentivo a la odiosidad. Dejando un poquito la política de lado, esta política de odio, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de que la historia de Omar, este chico de 29 años que inició y concretó este tiroteo, se estaba armando a pedazos de alguna forma, ¿cierto? La estamos armando con los familiares, con el padre que ha hablado y teníamos cierto antecedente de la ex mujer. Y justamente, sí, ahora se llama, y ella habla con un canal WPTV y lo trae las últimas noticias donde cuenta más antecedentes de cómo fue su relación con este joven, con Omar. Ella dice que se casó en Florida en el año 2009 y se divorció el año 2011, ¿cierto? Estuvieron un par de años casados, pero fueron muy pocos los meses que vivieron juntos y acá ella lo explica. Dice, fueron entre abril y agosto del año 2009 que ellos vivieron juntos en Florida, la misma localidad en que reside el padre Omar. Y ella afirmó que sus padres la rescataron de esta relación. Ella utiliza la palabra rescate. Y nunca más volvió a ver a Martin desde el año 2009. Dice, no era una persona estable. Él me pegaba. Él llegaba a la casa y empezaba a golpearme porque no había terminado de lavar la ropa o algo por el estilo. Fueron parte de sus declaraciones donde en un fondo da luz nuevamente de una personalidad violenta. No de una personalidad excesivamente religiosa. Y eso ella lo ha destacado, su ex mujer, por lo menos desde esa experiencia, desde ese par de meses que vivieron juntos. En que él no era un tipo religioso a morir, pero sí era extremadamente y extremadamente violento al nivel de agredirla porque no lavaba la ropa o porque no estaba la comida de la forma en que quería. Agresivo y poco tolerante. Es un equilibrio. O sea, él es un tipo desequilibrado. Yo creo que acá se le está tratando como de justificar si era, no sé, fanático del Islam. Pero realmente es un tipo desequilibrado. O sea, quizá a lo mejor su padre también le pegaba a su madre. Pero loco porque él mismo hace el llamado. O sea, no es que alguien le haya puesto la chapa de fanático religioso, digamos. Él mismo se autodenomina un asesino, en el fondo, un asesino por la religión. O sea, claro. A través de él. O sea, que simpatiza exactamente. Claro, que simpatiza con el Islam y ISIS y todo eso. Exactamente. Entonces uno dice, ¿por qué se quiso resguardar? Quizás de alguna manera debió tener algún tipo de perdón o iba de alguna manera a aminorar su culpa. Pero igual es interesante que digan que él frecuentaba este club gay y que tenía estas aplicaciones y donde chateaba con homosexuales. Al parecer, a lo mejor él tenía un rollo interno para no asumir su homosexualidad. Entonces a lo mejor tenía... Es parte de todo eso de la investigación. Entiendo que hay varias aristas de la investigación. Justamente una si él tenía una homosexualidad encubierta y acá es como una especie de odio. O también otra arista... Claro, es parte de la investigación, pero otra arista puede ser que, por ejemplo, él utilizaba estos sitios, estas páginas de cita para contactar a gente homosexual y cobrar venganza de manera individual. Claro, claro. Es parte de la investigación, ¿no? Por eso no se puede dar nada por sentado hasta ahora. Una asesina serie de homosexuales. Claro, por ejemplo, tú, Cata, decía que esta es una persona enferma. Y acá en el sitio PrimeroHora.com habla justamente el hermano de Amanda, Brian, que es Amanda, la chica que vimos en el registro de Snapchat. Y él da unas declaraciones que, ¿sabes qué? Tú decís, wow, hay que tener valor. Él habla, aparte diciendo que él ha visto muchos mensajes de odio justamente hacia Omar en las redes sociales. No lo menciona. Dice, yo no lo quiero mencionar porque no quiero que él sea más parte de mi vida después de todo el daño que me ha hecho. Pero no lo puedo odiar a esta persona. No lo puedo odiar porque es una persona claramente que está enferma y que tienen que ayudarlo. O sea, que tenían que ayudarlo, perdón, más bien digo. Y que no recibió la ayuda en el momento por un sistema que no le está dando acogida. O sea, entramos nuevamente a estas eternas conversaciones de qué es lo que pasa con la salud mental de mucha gente. Yo claramente no lo estoy justificando más para nada. No, claro que se entiende. Pero me parece súper fuerte que Brian, de hecho, trate de darle esta vuelta de tuerca a la historia. Le está dando un perdón, de alguna forma, a la persona que mató a su hermana y que mató a 50 personas. Claro, tiene una vista mucho más macro. Es más odio. Una vista más social, como más macro, no tanto personal ni particular. Pero hay que tener valentía para hacerla. Claro, hay que tener valentía para hacerla. Pero existe el debate de las enfermedades mentales, por un lado. Existe el debate del porte de armas en Estados Unidos, que ayer lo conversamos. La misma Cata decía que era tan fácil como conseguir un teléfono. O sea, ver cuáles son los límites. Y por eso ahí he apuntado también. Hay que ver, nosotros estamos aquí al otro lado, en el culo del mundo. Pero desde aquí también podemos, de alguna manera, tener nuestra opinión y también ver que esto no siga avanzando a lo largo del mundo. Que existan buenos gobernantes que hagan las leyes que tienen que hacer y que frenen, digamos, esto que tiene que ver con la violencia de las armas, sobre todo en este país. Y este caso el domingo fue, o sea, la madrugada del domingo fue esta masacre que terminó con la vida de 50 personas, más de 53 personas heridas. Pero días anteriores, estamos hablando el día viernes por ahí también, había muerto, fue asesinada una chica. ¿Te acuerdas que ayer lo hablamos, Cata? La del tercer lugar de The Voice en Estados Unidos. También era una cantante. Donde también la mataron con una persona que tenía dos pistolas, un cuchillo carnicero, un montón de balas. Y la mató al parecer un fanático. Él fue, viajó especialmente hasta el lugar, a Antoquería, donde estaba firmando autógrafos y le empezó a matar. O sea, estamos hablando, es bueno, es positivo que se visibilicen este tipo de cosas. Lamentablemente se visibilizan luego de 50 muertos, luego de otras chicas. O sea, ya en todos los accidentes, en todos los asesinatos, deberíamos haber empezado a ponerle marcha mucho antes a esta ley que es necesaria en Estados Unidos. Eso es lo que yo te voy a decir, lo de las armas me parece que es fundamental. O sea, no puedo creer todo lo fácil que puede llegar a ser. Ni siquiera te hacen una, no sé, te revisan mentalmente. Oye, tenemos información también, bueno, es muy curioso. Porque cuando parte, digamos, la investigación con respecto al asesino de Orlando, uno empieza a ver las aristas. Ya hay conversaciones con la ex mujer, con la cual tuvo una relación durante dos años. Y también se habla sobre la aparición de este hombre, que es el padre del asesino, digamos, el sospechoso y raro papá del asesino. Así se titula, digamos, el artículo aquí en Internacional de las Últimas Noticias. Dice, datos del papá del asesino, dice en el Washington Post, que Zedike Mateen es afgano. Eso ya lo teníamos en conocimiento de padres afganos. Tiene ideas políticas fuertes y apoya a los talibanes afganos. Reside en Port St. Lucie, en Florida. Y según la DPA, está bajo la lupa en Estados Unidos, país al que llegó el año 1980. La NBC informó que hace poco se reunió en Washington con funcionarios del Departamento de Estado y con políticos especializados en política exterior estadounidense. Al parecer, intentó ser candidato a presidente de Afganistán. No te puedo creer. Zedike rechazó motivos islámicos en la masacre de su hijo. Lo desestimó, digamos. Creo que simplemente quería presumir. Eso es lo que dice su padre, presumir. Radicalismo, no, no, no. Ni siquiera tiene barba, dijo al diario. Ya sabemos de dónde vienen los genes, digamos. Más que los genes también la educación. O sea, quizás este muchacho tiene que haber sido víctima de un padre dictatorial, homofóbico, violento, agresivo. Pero dice presumir. Dice que quiere presumir y que esto no es, en unas palabras, un ataque terrorista porque Omar no tenía barba. Perdóname, a mí por lo menos desde este lado del mundo, desde el Q, como dice el alto del mundo, no me hace sentido. Acá la cuarta tiene otra información de la cual yo me estoy desayunando. ¿Qué? Yo no tenía ni idea que, bueno, ya ayer lo comentábamos que tres horas aproximadamente se demoraron en derribar, ¿cierto? Yo no tenía ni idea que antes de darle muerte, de alguna forma, existían conversaciones y Omar habría amenazado, la otra vez la cuarta, habría amenazado con volar todo el recinto. Porque supuestamente él decía que tenía armamento explosivo para poder hacer volar todo el recinto. Entonces, claro, frente a eso, frente a ya tres horas que las negociaciones no estaban dando resultado, decidieron que lo único que podían hacer para salvar la vida de cuánta gente que estaba secuestrada en los baños era justamente derribarlo. Y uno sabía que él había hecho ese tipo de amenaza en el lugar. O sea, aparte de disparar. O sea, tuvo conversaciones con la policía. Existió una negociación que duró tres horas y dentro de esas conversaciones, dentro de esas negociaciones, él decía y amenazaba con derribar el lugar, con hacerlo explotar. Oye, la gente que salió ilesa, digamos, y que estuvo de rehén, ¿qué trauma más impactante para esas pobres personas? Yo lo encuentro realmente terrible. Sí, loco, como en esas horas no haya habido una especie de contingencia para poder avisarle al resto de la gente que estaba pasando esto, antes de que ocurriera la matanza. Bueno, la discoteca subió una especie de post a su cuenta de Facebook cuando comenzó todo, que decía, corran y salgan del lugar, algo así que llamaba mucho la atención. Yo no sé si estáis en la discoteca y te ponía a ver Facebook, pero trataron de hacerlo justamente. Esta es una información que, como decimos mujeres primero, está en desarrollo, día a día van saliendo nuevas informaciones. Vamos a pasar a Chile y vamos a pasar a Valparaiso, Antonella. Sí, porque hay algo genial y son los niños de ahora. Los niños de ahora nos vienen a enseñar muchas cosas y fue el caso de lo que ocurrió en Valparaiso, de un joven pequeñín, pero es un pequeñín exquisito. Pero es muy exquisito. Es un enano. Es un niñito que subió a una micro en Valparaiso, como le estamos contando, con nueve años, fíjese, con nueve años y una madurez impresionante. Es muy importante explicar cuáles son las exigencias y cuáles son las necesidades primordiales que tienen los estudiantes. Con peras y manzanas usted lo va a entender. A ver. A ver. ¿Lo viralizaron? Ah, sí. Esto es un viral. Es un viral que se viralizó. Exacto. En una grabación que se hizo arriba de la micro con un celular. Yanina lo subió. Mira, Yanina María Robles Galvez. ¿Quién será ella, la madre? No, es una pasajera. Es una pasajera. Eso. Una pasajera del trollebus. Pero es muy chiquito. Machen la foto, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Qué le hago el video, no? Son tres amigos que se suben. Vamos a revisar en un momento el video. Son tres amigos del Liceo Eduardo de la Barra, de Valparaíso, que se suben justamente, empiezan a dar como discurso. Y uno, que es el que llama la atención, que la Cata ya está enamorada, empieza a dar un discurso sobre las demandas estudiantiles, sobre qué es lo que ellos necesitan. Y termina ese video con un aplauso cerrado de toda la gente que estaba en ese trollebus de Valparaíso. Es que fue sólido. Que inteligente, fue claro, fue concreto. O sea, para mí es candidato a algo. Oye, es que yo he estado escuchando a los diferentes como líderes del movimiento estudiantil, porque me vengo en la mañana manejando y me encanta escuchar mi radio sonar con mi rafa acabada. Y la verdad es que... Lo amo. La verdad es que estoy positivamente asombrada y muy orgullosa de que nuestras nuevas generaciones sean tan cleves, más que cleves, tan directos, directos, no tienen pelo en la lengua, tienen las cosas súper claras. O sea, son cabros súper chicos, súper jóvenes. Dejámoslo, por favor. Estamos hace rato aquí queriéndolo. Acorde a la asistencia promedio. Si el mes de marzo, por ejemplo, atendieron 70% de los estudiantes, se le van a entregar 70% de los fondos totales. Esto genera el oriceo con baja cantidad de matrícula o baja cantidad de asistencia, que no haya platas para poder pagar los sueldos, para poder arreglar infraestructura, entre otras cosas. Proponemos un financiamiento de tipo basal, el cual es independiente de la cantidad de alumnos. Si hayan uno o diez alumnos, se le va a entregar la plata para poder atender sueldos, infraestructura o materiales, independiente de la cantidad de alumnos. Ahora mi compañero Carlito le va a explicar cuáles son, cómo ha funcionado la toma y le despido. Muchas gracias. Bueno, gracias. Eso terminó este video. Qué impresionante como un niño tan chico puede tener la claridad de entender exactamente qué es lo que necesita. Las demandas estudiantiles pasan por los recursos. Si dice, es lo que él está explicando en el fondo, que si tienes uno o diez alumnos, el Estado se tiene que poner igual, con una cantidad basal, es decir, una plata base, aunque haya uno o 70 alumnos. Esa es la gracia de lo que él está explicando y que se contrapone absolutamente con la destrucción que vimos el otro día en la marcha estudiantil, convocada por la Confech, donde había destrozos. Si lo que queremos es construir, ¿por qué otros quieren destruir? Oye, déjame repetir el colegio, el que viene este pequeño, el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso. Y claro, tú lo decías muy distinto a los destrozos que vimos en la iglesia, por ejemplo, o a los destrozos los que fuimos testigos ayer a través de la prensa de los alumnos del INBA. Donde de verdad el desalojo, o sea, ya los libros, quemarlos, ahora de hecho, ahora lo están... Están siendo desalojados con el Frente de Vista, 400 millones de pesos, más o menos evaluados, lo que hicieron, lo que decían... Toda la destrucción, qué impactante como se veía. Terrible. Es su segunda casa. 400 millones de pesos, o sea, con esos 400 millones de pesos, en vez de arreglarlo, podríamos aportarlo a la educación. Pero no, se siguen destrozando, se siguen destruyendo. Pero ¿sabes qué? Yo voy a defender a los alumnos, porque realmente ellos están en una parada súper pacífica. Hoy día le tiraban con la acción. ¿No todos? ¿O ese es el problema? No, no todos. Exactamente. Pero por eso, ellos decían, nosotros estamos en contra de los que vienen justamente a hacer desórdenes. Es mucha gente que ni siquiera son estudiantes, decían. No, hay unas fotos de estudiantes, que quizás son disidentes, que quizás tienen... Las marchas podrán haber... No cachan la volante. Claro, pero nos falta el... ¿Cómo se dice? La manzanita podría... Sí, claro, claro. ...que el resto. Bueno, a esos hay que sacarlos nomás y que no entren. Pero la verdad es que yo estoy muy orgullosa de nuestras nuevas generaciones y de cómo se están expresando. Bueno, la gracia que tiene este video... Fíjate que le preguntaron al niño si quería dedicarse a la política, porque además de ser súper clave... Oye, y tiene su buen vocabulario. ...ser súper claro, tiene términos y tiene terminología que es absolutamente de un político adulto. ¿Y quiere ser político? Y le preguntaron si quería ser... ¿Y quiere ser político? ¿Y quiere ser político? Mira, les voy a contestar si me escuchan, pero a la vuelta de revisar este video, porque queremos revisarlo nuevamente. Entonces, sorpréndase con la claridad de este joven. ...que no haya plata acorde a la asistencia, promedio. Si el mes de marzo, por ejemplo, atendieron 70% de los estudiantes, se le van a entregar 70% de los fondos totales. Esto genera el oriceo con baja cantidad de matrícula o baja cantidad de asistencia, que no haya plata para poder pagar los sueldos, para poder arreglar infraestructura, entre otras cosas. Proponemos un financiamiento de tipo basal, el cual es independiente de la cantidad de alumnos. Si hayan uno o diez alumnos, se le va a entregar la plata para poder atender sueldos, infraestructura o materiales. Independiente de la cantidad de alumnos. Ahora mi compañero Carlito le va a explicar cuáles son, cómo ha funcionado la toma y le despido. Muchas gracias. Bueno, gracias. ...que preguntaron si quería dedicarse a la política y dijo que no. Esto es un joven de 13 años, ¿ah? Muy clérico. ¡Ah, 13 años! Exactamente. Y dijo que no porque los políticos eran muy corruptos. O sea, es un chato. ¡Chau! Es un chato. Es un chato que además sabe de lo que está hablando claramente, no solamente de las demandas estudiantiles, que es lo que le llega todo el día. ¡Exacto! ¡Guro que ese es el recambio que necesitamos! Estamos cansados de los políticos con olor a naftalina y yo estoy agotada. Yo quiero este tipo de generaciones, este tipo de políticas, quiero gente clara, directa y que realmente hagan algo por la sociedad y no por sí mismos, como están haciendo todo el resto de los políticos. Exacto. Pues la historia misma, digamos. Este niño además es muy cléver porque él es didáctico, explica, verbaliza y porque además tiene la suerte de tener buena oratoria. No, por eso es buena oratoria. Se maneja, digamos. Explica a la gente de una manera simple, a mí sencilla, los requerimientos de los estudiantes que no lo entendemos de la otra manera, no los entendemos y de alguna manera si existiera un representante así para que hablara con el gobierno, quizás el gobierno diría, ¿sabes qué? Tiene razón este cabrón. Tiene razón el vocero de los estudiantes. No, porque no más que se lo empiecen a comprar. Esto es cuando hablamos de renovación en la política, es esto. La renovación, ojo, no se trata solamente de nuevas caras, se trata de nuevos discursos. Exacto. Y esto es lo que está haciendo este joven del octavo básico. Felicidades para la familia, felicidades también para el liceo, al paraíso, que sin duda es el que le está dando estas herramientas porque no es suerte tener buena oratoria y saber del tema, es trabajar y estar ahí. Y es talento también. Es talento, sin duda tiene un talento. Pero apoyo de los padres sin duda. Se esfuerza mucho. Y sin duda los papitos también tenemos que ver cuando hay buenos... Oye, las quiero invitar, antes que se me está adelantando las cosas. Las quiero invitar a que escuchen una canción. ¿Qué le pasa con esta canción? Yo me acuerdo de una cosa así como... ¿Qué hay de nuevo, Willy? Oye, ¿qué hay de nuevo? No hay problema, Willy. ¿Qué hay de nuevo, Willy? Oye, estamos escuchando... ¿De qué estás hablando, Willy? Estamos escuchando justamente la canción, inicio, icónica de ALF, esta serie que marcó a muchas generaciones y lamentablemente ayer lunes, estamos viendo acá en la cuarta, detalles de los últimos días de ALF, porque ayer lunes por la mañana falleció el artista circense Mihaly Michu Mesares, de 76 años. Él falleció en la mañana del lunes, como les decía, en un hospital de Los Ángeles, luego de haber estado una semana en coma, él fue encontrado en el baño de su hogar, ¿cierto? Inconsciente, lo llevaron al hospital de Los Ángeles y esto pasó una semana en coma hasta ayer por la mañana que falleció. Hace ocho años él había vivido un derrame cerebral que desde ahí ya no estaba bien. De hecho, su manager en varias ocasiones había pedido ayuda económica a través de cuentas que se abrieron de manera pública, porque Mihaly tenía muchos, muchos seguidores y ahora último se pidió una ayuda económica para poder costear parte de los funerales y todo lo que significa. Mihaly, que es el intérprete de ALF, pero ojo, cuando ALF se ponía de pie, ya, cuando estaba de pie, ALF, generalmente uno lo veía cierto de acá hacia arriba, ya, la voz era de otra persona y lo manejaban como un títere, pero cuando veíamos que ALF caminaba, era justamente Mihaly que se ponía en el cuerpo de ALF, se ponía este traje y él le había contado en innumerables ocasiones que lo más complejo sin duda de interpretar a ALF era el calor, porque el traje era lo caluroso con los focos, no lo sabemos, los focos de los estudios, o sea, el calor era mal, pero él lo interpretaba justamente cuando se ponía de pie y los fanáticos, fanáticos así como duro de ALF, saben que Mihaly es él el que se ponía de pie, no el que estaba sentado. Toda la ropa para ponérselo, porque era justo y necesario. El calor y de encargo el olor después. Ay, pero nadie. Pero por supuesto, si es lo que te contira, Camila. Pero no hay que entrar en detalle. ¿Nunca fuiste corpóreo? No. Yo tampoco. Ay, yo sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, corpóreo y los niños te pegan muy fuerte, hay que decirle. Oye, ayer falleció y la gente a través de las redes sociales ha dado innumerables muestras de condolencia porque ALF es una serie que marcó sin duda. Oye, pero... Es anterior a mi generación, pero yo también la vi. Pero ¿sabes qué? Son de esas series como que tienen un poquito de dieta. ¿Estáis fijados? Porque ¿qué pasó con todos los actores? Eso es lo que yo te quería contar. Ya. Porque el... Ah, lo tenía. Mira que están hoy, están conectadas, están acá. El papá, están conectadas. El papá de ALF parece que... Willy. O sea, Willy. Willy. El dueño de casa. El dueño de casa parece que está hecho como un... Alf era un marciano que llegó. Claro, hay cachado que siempre uno cuando ve estas series dice, ¿y qué fue de él? ¿Y qué pasó con...? Uno siempre quiere saber cómo la trastiendo. Porque la chica tenía periós hijos. Se llevaban mal, se llevaban bien, se peleaban, que uno... Siempre como que los personajes terminan como dramáticamente, ¿no? Dicen que el padre, Willy, en realidad no es el padre de él, el... No hay problema, Willy. Dice que tenía problemas con la chupeta. Sí, po. 72, estaba perdido. Adicto al crack, también viviendo en la ruina, incluso haciendo partusas con mendigos. O sea, partir de la fama, en esto que es súper expuesto y súper popular, terminar así. O sea, no es el primer caso, ¿no? Sí, yo había escuchado desde cada día. Tan tranquilo que se veía, tan tranquilo. No, y lo pillaron así como escarbando basura. Son rumores. El año pasado se publicaron unas imágenes de él y lo que está leyendo Lanto es información que trae La Cuarta, de hecho. Sí, pues obvio. No me vaya a llamar don... ¿Cómo se llama? Max Wright, de 72 años, para retarme. No. Rush, 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 rush. Estamos hablando del diario La Cuarta y todo lo que sale. Pero yo había escuchado a través de Alba. No se publicaron fotos de él el año pasado. Sí, pues popularmente sabido que él tenía problemas de este tipo. Dice, la mamá, ¿sabes lo que pasó con la mamá? Todos recordamos la partida de la serie en el invitado galáctico, salía grabando por la casa. Mientras la matriarca del clan Kate Turner, Ann Shiden, de 65 años, salía de la ducha. ¿Se acuerdan de la promo cuando partía para bien o para mal? En el final, Shiden ha pasado colada en las cuáticas teorías que van a ser inventadas porque ella está incólume. Es que era tan fina y elegante. Fina y elegante. A mí me recuerda a la Osborne, a la señora Osborne de Cochigual. Ahora es decoradora y anticuaria. Regia. Mirá, Regia. Ah, lo más regia. Podría quedarse con el traje de Alf. Una antigüedad de aquellas. Oye, la hija. Y con el olor del traje de Alf. La hija mayor, Lynn Tanner, interpretada por Andrea Elson, ¿se acuerdan? ¿Sabes qué edad tiene ahora? Regia. ¿Cuántos? ¿Cuarenta y diez? Uh, que estamos bien. Y en esa época que tenía, ¿qué? Dieciocho, diecisiete. No, yo veía a Alf. Era más chica. Era más chica. No, pero ahí está, pero ahí tenemos la foto. Yo lo veía con mi abuela. Se casó con un miembro de la producción de La Leyenda Urbana. Cuenta que La Leyenda Urbana se casó con un miembro de la producción de Alf. De Alf. Y La Leyenda Urbana cuenta que al igual que los créditos iniciales del programa tras el término de Alf, La Cabra pasó encerrada cuatro años en un ropero, aperada, solo con un teléfono debido a una depresión. Ay, pobrecita. ¿Caché que a todos les pasó algo? ¿Y el niñito? Y el niñito, cachate, lo dieron por muerto. No, y muerto. No, Benji Gregory, que tiene 38 años en la actualidad, dio vida al menor del Clan Tanner, quien era el más yunta del Felpudo, el que le decía, ¿qué pasa? ¿Cómo se llamaba el personaje? No me acuerdo, pero era muy amigo. Socialista. El sociate no pasó colado en la lluvia de destinos fatídicos, y muchos aseguraron que se tiró de la línea del tren tras perder N plata en unas apuestas. No te pasaste. ¿Sucicidó? Oye, no hay problema, Willy. Lo aseguraron, lo aseguraron. Esta información que circula, ahora ojo, uno dice, Pucha, qué mala suerte, la maldición de la serie, pero en el fondo, claro, esto es un grupo acotado, pero son problemas de la gente del diario y nuestras condolencias para todos los fanáticos de Alpo, la muerte de Mijal y Michu Mesares, seguramente lo pronuncié pésimo, no importa, usted me entiende, 76 años, falleció ayer lunes en la mañana. Avila Riffo que ayer lunes tenía que prestar declaraciones ante el fiscal que lleva su causa, estuvieron reunidos por aproximadamente 5 horas. 5 horas, 5 horas en la cual, mira, ahí estamos viendo, Nabila Riffo declara este lunes por primera vez ante fiscalía, eso fue lunes recién pasado, donde Nabila, de algún modo, ella no prestó declaraciones del hecho puntual porque no recordaba el hecho puntual. Están como en una etapa, nos contaba la mano en nuestra historia general, de que están como en una etapa de reconstruir la historia de Avila. Ella no es que haya perdido la memoria, ella se acuerda de sus hijos, se acuerda de su familia, pero del hecho puntual de ese macabra noche, macabra madrugada, ella no tiene recuerdo, no lo tiene en mente, no lo recuerda aún, por lo tanto, están como con ayuda psicológica, ¿cierto? Una psicóloga presente junto al fiscal que estuvieron reunidos durante 5 horas, estuvieron hablando de su historia, no del hecho en puntual de esa noche, hay que decir que Nabila sigue con tratamiento, sigue hospitalizada, sigue con ayuda psicológica. ¿Cómo ella puede enfrentar esta situación? Sí. O sea, aparte del estado de shock, Téterica ha quedado muy malherida, y mentalmente también, cómo ella es capaz de enfrentar a la fiscalía y dar declaraciones, me parece... ¿Qué quieres que te diga? Sí, ayer hablaban justamente de que no habían podido sacar como nada muy en limpio, pero sí había sido el primer approach, claro, del hecho, pero sí había sido el primer approach para empezar a tener conversaciones con ella y también tener conocimiento de su estado, que es lo que en fondo relataba Michael, que no pudieron decir, bueno, fue él, no fue él, el imputado, si fue con ayuda, porque se habla de que él no habría sido solo, digamos, el autor de esta golpiza que terminó, y difiere un poco de lo que dice la última noticia, Nabila Riffo no perdió sus globos oculares, ella se le fueron arrebatados, digamos, brutalmente, y eso es lo que también causa mucha conmoción y es lo que el fiscal quiere, en el fondo, aclarar en estas pericias y en estas conversaciones con la víctima, que en este caso está internada. Bueno, la mujer agredía en Coyhaique, no recuerda el ataque, lo que estaba declarando y lo que estaba, en el fondo, diciendo Mike. Fiscal Pedro Salgado intentó tomarle declaración, pero apenas pudo conversar con ella, y no solamente porque ella no lo recibara, también había testimonio y declaraciones que decían que se le estaban haciendo demasiados procedimientos médicos que imposibilitaban tener una conversación directa. Además, hacerla volver a vivir ese día, yo creo que tiene que ser, aparte de todos los medicamentos. Pero es necesario, lamentablemente. O sea, le estaban haciendo, no sé, exámenes constantemente. Por eso te digo que valiente ella de enfrentar, porque tiene cuatro hijos además. Le estaban haciendo exámenes constantemente, lo que imposibilitaba tener una conversación directa, de tú a tú, con tranquilidad y con calma, para lograr llegar a ella sin interna. Como a ese clima, ¿cachai? Bueno, dice, este martes se cumple un mes, es decir, hoy, de que Nadila Riffo fue agredida en Coyhaique y una semana desde que la mujer ha tenido una mujer, una mejor condición en su salud. Por eso el fiscal Pedro Salgado, acompañado del fiscal Luis González, estimó que era un tiempo prudente y ya estaba en condiciones para viajar a Santiago y hablar con ella para reconstruir todo lo que pasó en la madrugada donde le fueron arrebatados los globos oculares. Pero la madre de cuatro hijos, es decir, Nadila Riffo, de 28 años, internada en la exposta central de la capital, donde recibe apoyo psicológico y médico para reconstruir su rostro, poco pudo aportar a la investigación del fiscal en esta cita. Luego de varias horas con ella y los médicos, Pedro Salgado calificó el encuentro como un primer acercamiento en que no hubo una declaración formal porque su condición aún requiere y dice, entre comillas, un apoyo importante desde el punto de vista sociológico. Vamos a continuar con esta noticia, más antecedentes, más noticias, a la vuelta de una pausa comercial. Vamos a ir por el primero. Regresando con esta noticia que sale el día de hoy destacada en el diario Las Últimas Noticias y dice que según Salgado, Navila, Navila Riffo, la mujer que fue atacada en Coyay, que le estamos contando esta noticia, que fue ayer entrevistada por el fiscal y fue su primer acercamiento para poder conocer detalles de lo que había sido esta situación vivida hace un mes atrás. Según Salgado, Navila tiene recuerdos de su vida, como sus cuatro hijos, su familia, pero de a poco la diligencia pretende llegar a lo ocurrido el día 14 de mayo, es decir, justo un mes hoy día. Y la posible participación que pudo haber tenido Mauricio Ortega, de 41 años, padre de dos de sus hijos, porque tiene cuatro, detenidos formalizados en el caso por homicidio frustrado. Es un trabajo paulatino y gradual, dice el fiscal, define justamente intentos por llegar a la versión oficial, lo que realmente ocurrió esa noche. Mientras sigue las pericias de la policía en Aysén, acá en Santiago, se pretende tener derechamente un relato de lo que ella pueda recordar, pero solamente cuando ella está en condición, o sea, sin presiones, gradual, paulatinamente, y con calma. El fiscal Salgado también está en Santiago esta semana por otras indagaciones en este mismo caso, pero dice que si es necesario, nos vamos a volver a entrevistar con ella las veces que sean necesarias. Y eso es muy importante porque hay un tempo, hay un ritmo para que esta cosa decante y que de alguna manera se pueda resolver de manera tranquila. Ya fue demasiado traumático el proceso, que ahora viene el momento de darle calma y contención a la víctima. Respecto de Ortega, único detenido e imputado con que él insiste en su inocencia, el fiscal dice solo su opinión, porque primero declaró la investigación y después guardó silencio. O sea, existen dimes y directos con respecto a la imputada. yo creo que llega un minuto que ya el shock te hace como olvidar cosas, pero lentamente empiezas a procesar, empiezas a tener recuerdos nuevamente, va decantando y claramente yo creo que Navila desgraciadamente va a recordar lo que pasó. Por eso es importante, Catita, el trabajo que está haciendo la fiscalía con psicólogos, con psiquiatras, de lo que ellos decían, la contención, de no acelerarla, apurarla en este proceso. Dios mío, ¿de qué edad hay? Me llama la atención un montón que el fiscal Salgado habla con Emol y dice ella está muy preocupada por sus hijos, por sus cosas, por su familia, por su casa. O sea, aún así, en esas condiciones, en las condiciones en el momento en que un desgraciado, porque no hay otra forma de decirlo, un poco hombre, le arrebata, le roba, como dice la Anto, los globos oculares, aparte de golpearla, la parte de quitarle masa encefálica y un montón de cosas horribles, ella sigue siendo tan mamá en ese momento, en el momento en que tiene que seguirlo estando por su vida, ella sigue siendo mamá preocupada por su familia, que su casa esté bien, de sus hijos, o sea, es que cuando uno es madre, uno pasa a segundo plano, o sea, lo importante es uno estar siempre bien para sus hijos, o sea, la integridad de uno O sea, uno se da cuenta lo importante que es uno para los hijos, por eso digo que jeve, porque ella tiene que haber sido el sostén de la casa, bueno, claro, como todas las mamás, la contenedora de la casa, a mí me llama mucho la atención, ¿cuál fue el motor de este tipo de hacer una cosa así? ¿Cuál fue el motivo? ¿Celos? Claro, claro, o sea, eso forma parte de la investigación, pero me parece gravísimo que el celo llegue a provocar esta alevosía, digamos, porque una cosa es decir una palabra, ¿qué pasó? tener un enfrentamiento, pero con alevosía, digamos, arrancarle los ojos para que ella no pudiera ver a otro, no sé, o para que ella no pudiera, para que ella griega, para no ser atractiva, claro, exactamente, esto tiene tintes de tragedia griega, y afortunadamente, Nabila, está estable, y está de alguna manera recordando paso a paso, como dices tú, tiene que, de alguna manera, decantar este tema, y de a poco empezar a recordar, con ayuda de especialistas, yo sola no, no creo que sea posible, solamente recuperando la memoria, sino que también recuperando su vida de a poco, todo el cariño de este equipo para Nabila, y es un caso que, por supuesto, como Mujeres Primero, nos interesa mucho, y si les apaga, que todas las mujeres puedan decir, no más a la violencia, y que no existan más casos de femicides. Ni una menos. ¿Quieren ir a un tema más llamable? Vamos a otro tema. ¿Se han dado cuenta? Yo de repente veo a la Anto, cierto, que sube fotos ahí de sus hijos felices, que siguió todo el... La Cata en la nieve, también, hay una serie de papás, y sobre todo ahora que estamos entrando el próximo domingo es el Día del Padre, en la serie de papás, que no solamente se lucen en el campo profesional, también se lucen en el campo de ser padre, y a través de las redes sociales chochean, les pasan un babero gigante por los hijos que tienen. Mira, estamos viendo imágenes de algunos, pero además, lo vamos a ver en una nota. Vamos a ver. Acá en Mujeres Primero, papás, chochos, no, lo vamos a ver acá en pantalla. Mira, guardemos la nota, si es que guardemos esa nota, no. Oye, esto es la noticia de 15 famosos chilenos en Instagram. ¿Quién es Ardolo Rudolfi? Él es Rudolfi, Rudolfi que está ahí, Luis Ñeco, tenemos a Gary Medel también. Oye, vengan para acá. Como el que estuvo guagua hace poco que tenía hijos grandes. Mira, la nota, es otro tipo de nota, una nota como virtual. ¿Me entiendes? Una nota. Es Día Marte, me cuesta avanzar los más. Día Marte. Oye, vamos, revisemos. La imagen. Mira, Gary Medel. Oye, esta es la típica tomada de padre, cachavo, yo lo he visto mucho en Instagram cuando lo toman de las patas. Oye, mira, ahí está Rudolfi, enamorado, enamorado. Ay, esos chocleros, a mí no me encuentran. Les derrite más un hombre que es como con la guaguita y como un buen padre. Un hombre que es frío con el hijo y frío con la madre. Oye, es lo mejor. Quiero hacer una invitación a la gente, motívate con MP, arroba, mujeres en la red, manden sus fotos, ahora mismo, ya mismo, con sus hijos, los padres con sus hijos, si tienen una foto guardada de la madre. Incluso si usted es mujer y está viendo Mujeres Primero, puede mandarnos la foto del padre con su hijo. Porque quizás no hay padre, nosotras que somos padre y madre, también lo pueden hacer. Un abuelito, un tío, y se vienen premios para el viernes. Tenemos un premio el día viernes a puertas de lo que será la celebración el 19 de junio del Día del Padre. Desde el día martes hasta el viernes de la mañana con el gato del día, motívate con MP hoy día, mandan fotos y los vamos a premiar y las vamos a mostrar. Muy bien explicado. Muy bien. Oye, ahí está Rudolfi, claro, lo que pregunta Mike es cierto, un hombre con una guagua y con un niño es mucho más atractivo, tiene como esa cosa de decir, mira, cuida a su hijo, es tierno, es sencillo. Es como con los animales, lo mismo, tienes que fijarte cómo son con los hijos y con los animales. ¿Y con la mamá? No, bueno, pero así me pareció la huequilla. Estoy hablando si alguien entra en mi vida, ¿cómo ves con mis hijos y con los animales? Ahí yo veo si puede llegar a la madre. Así entra en la vida. Cambiemos la foto, vamos a ver otro. Él es Claudio Bravo, capitán ahí de la selección. ¿Es la guagua nueva? La guaguita nueva que estuvo bien complicadita esa luz, hablaba de una anemia, que estuvo ahí internada un par de días, de hecho, la Carlita Pardo a través de las redes sociales hablaba de ese caso y agradecía la fuerza de toda la gente, pero están juntos una relación tan linda porque recordemos que Claudio Bravo no alcanzó a llegar al parto de la mitad por estar acá jugando por Chile y se enteró en el aeropuerto, ¿te acuerdas? No, lo encuentro terrible. Oye, Anto, es cierto que, bueno, tú me vas a entender, esto es lo más rico que hay, es la siesta con la guagua, así cuando, como una cosa de, es como feromónico. Mientras no se haga cajita la guagua porque hay el aroma. Como de aromaterapia, ya, pero, siempre poniendo la piel, siempre metiendo el pelo en la sopa. No, saca el pelito de la sopa, esto es dulce, es tierno, es tierno. Además, se hacen cajitas y es rica, después se ponen hediondos. Sí, cuando amamantáis no tiene olor. Es como jiquirita, es como jiquirita, es como jiquirina. Sí, es como jiquirina. ¡Jiquirina! ¡Ah! ¡Por favor! Ya, veamos otra. Perdón, pero es con la jiquirina. Mira, esta relación es particularmente estrecha de Cristian de la Fuente. Él, a través de las redes sociales muestra, va a entrenar con su hija, van a la playa, de hecho, hace pocos días subió una foto y decía, mi hija me pidió entrenar conmigo y estamos entrenando y asimismo, Angélica también tiene una relación con ella, van a hacer unos cuadros bailando en la playa. Lo que pasa es que ellos tienen una historia muy particular porque durante el parto de Angélica ella lo pasó súper mal y en un momento, exactamente, y en un momento Cristian se vio con toda esta mochila de criar a su hija. Ella es Laura, de criar a su hija y finalmente tiene una relación muy estrecha también, un vínculo muy papá-hija por lo mismo porque se vieron en la adversidad y dijeron, bueno, si tenemos que seguir los dos juntos podemos seguirlo y podemos hacerlo. Así que por eso también yo creo que existe un lazo tan potente entre ellos. con el papá. Exacto. Manten sus fotos con los papás y estamos viendo, no, no estamos viendo otra imagen, yo soy guaguatera pero ya ajena, ya no quiero guaguas propias, ajena. Cristian de la Fuente de la Ura que además comparten la pasión por el deporte, me gusta mostrar harta foto en las redes sociales y se nota que ella está pero siga enamorada de su padre. No, eso lo quiero ver. Ay, contabundo. Ahí. Ah, me muero, mira, por favor, qué exquisitete. La princesa. Oye, le salen lindos los cabros chicos, los dos son lindos, preciosos. Y a Diana con el otro caballero. También, le salen lindos las guaguitas. Oye, además que, bueno, yo soy la más chica de cuatro hermanos, yo entiendo esto más o menos, de tres hombres y luego la mujer es muy, o sea, te regalonean, esta niñita va a ser... Y te cuidan, pero así, olvídate, va a ser pero tremenda. ¿Te espantaban los pololos tus hermanos mayores? Hasta el día de hoy me lo espantan. ¿Todavía? Sí, ¿no? Hasta el día de hoy me les sean. Ya, vamos a ver otra fotografía. Ay, me encanta Camila. Mira, Francisco Kaminski. Esta pareja me encanta, la Carlita con Francisco me encanta, me encanta, me encanta. Oye, que han pasado momentos complejos. ¿Cómo se llama Renato? Mariano. Mariano. A través de las redes sociales, ya que estamos con redes sociales, ¿se acuerdan cuando la Carlita avisó, denunció públicamente que una persona le escribía para decirle, oye, pero si tú me diste en adopción al niño, ¿cierto? Es un niño. ¿Se acuerdan? ¿En adopción? La Carlita Jara lo contó de manera pública y ella súper asustada porque en el fondo era como, ¿qué le puede pasar a mi hijo en algún momento? Pero aún así, ella siempre dijo, la gente me pide conocer del Mariano, la gente quiere verlo a través de las redes sociales. Oye, vamos a ver un tweet que nos están enviando, motívate con MP, papá. Mira, Katy Barriga, nuestra amiga Katy, yo mandé un recién también. Dice, hola mujeres, la red, motívate con MP, aquí una imagen real de papá sacando salsitos y te manda cariño la calle. Un besito, oye, ¿qué es lo que es, hombre o mujer? Es un hombrecito, se llama Romeo y yo juraba, el día que supuestamente tuvo la guagua, yo juraba que estaba chateando y ella ahí suturando y qué sé yo, con las piernas ahí a punto de parir, ya la había tenido. No estaba en vivo chateando la Katy, pero hizo un chateo muy inteligente porque lo hizo como un proceso real, como que subió la foto y llegando, ¿cierto? Entra ahora con los papás. La Katy siempre ha destacado que Joaquín es un muy buen padre, que le ayuda mucho en todas las instancias y ahí... Se ganó el quino la Katy Barriga. Yo mandé una foto también, quiero hacer un homenaje también al súper papá que tengo en la casa y perdona, ¿este es el momento de decirlo? Sí, dígalo. Tengo una súper pareja que se hace cargo de mi hijo y es súper papá. ¿De vuestro hijo? De vuestro hijo, sí, es de él también, pero es mío más, es mío. Es mío entero. Y mandé la foto para que si lo quieren ver, pero si no, también se entiende. Sí, lo queremos ver, por supuesto. Es un súper papá. Mira, oye ya, besito a la Katy entonces, saludo a Joaquín Lavi y pa, otra fotito. Ay, mire. Oye, es que Gary me encanta, lo encuentro ya, es tan auténtico, es tan, es tan poco pretencioso, eso es lo que me encanta de Gary. Y ese rosetón, no puede más, pero eso. como tiene a su hija, es lo máximo, porque la tiene con, cierto, indumentaria deportiva, el equipo de fútbol, pero muy femenina con su rosetón en la cabecita. Preciosa. Y la polera de levantar de pesa. No puede más, no puede. Esta es la mujer que manda en la casa, ¿se acuerdan? Que el otro día el body así, acá mando yo en mi casa. Es del Inter de Milán, esa. De Milán. O sea, esa polera, de Milán. El uniforme completo, mira si tiene las calcetitas, los shorts, Así se viste viejo cuando a los cuerpos. Tiene hasta el sponsor. ¿Quieren tener otro? Cata, cámbialo usted. O tu iti teao. Fa. Oh. Oh. Ay, su peli ni largo, mira. Le dejaron el pelito largo al guachito. ¿Cómo se llama? Honutu. Hotunu. Oh. ¿Dónde están acá? Es que tú sabes que en la isla, en la isla no le cortan el pelo a los niñitos. Ah, ¿no? ¿Hasta cuándo? En la isla no le cortan el pelo. Oye, le mandamos un saludo a toda la gente de la isla, además que nos ven mucho justamente y a través de las redes sociales. ¿No es acá como el Disney World? No, yo creo que está una actividad acá muy en Chile. Yo creo que está Chacat Kits. Sí. Es que como yo no lo pregunto a esos lugares. Kitsania, ¿dónde están? Hace mucho tiempo. eso no es Kitsania. No, eso no es Kitsania, no. Eso puede ser Kitsania en México. Si nuestro editor le dice que es Kitsania, es Kitsania. No, porque Kitsania es a puerta cerrada. No, pero tiene una parte arriba por donde tú vas y pon... Sí, sí tiene. Me niego. Si tiene. Oye, ¿les parece que revisamos Kitsania? Motívate que nos están mandando las fetitos. Tenemos un tuit que dice papá e hijo. Nos mandaron muchos. Mira, uno junto a su... ¡Ay, qué! Mira, Marco Brizzo. Oye, Marco Brizzo, el jefe. Oye, este hombre, hay que hacerle un homenaje a Marco Brizzo. Es un hombre absolutamente dedicado a sus hijos. Es un súper papá también, Marco Brizzo. Lo felicito. Es verdad. Mira, tenemos ahí otro súper papá con su hijo pequeño. Spider-Man. Qué buena. Mira, Mónica, oye, todos estos súper papás ya están participando en el sorteo. Ya están participando en el sorteo de este viernes para ganarse premios catapulidos. Vamos a decir el premio o es sorpresa. ¿Quieren saber cuál va a ser el premio? ¿Uno de los premios? ¿Cuál? ¿Cuál va a ser? Dígalo usted. Es un premio. Escucharon que tanto grito. Sí. ¿Entraba para qué? Para Journey. No te puedo creer. ¿Cuándo viene Jordan 24? Yo estoy viendo si sale mi foto. Yo lo voy a ver. Oye, la foto de la Anto la queremos. Mira, oye, muchas fotos nos están mandando ya. Ese es solamente uno de los premios. Se vienen más premios. cosita chiquitita. Oye, está recién, recién, recién. Son iguales. Zuli, mira, mis dos amores. A ver, Zuli. A ver, mis dos amores. Siga subiendo. Eso ahí. Papá te amo. Lo está mandando la madre con los dos amores que es el padre y que es la hija. Mira, Ariela también. Ariela Rodifinando. ¿Qué más? ¿Qué más? Con mi papá en el matri de alguien. Bella tal vez. Mira, fue el regaloneo en la cama. Ahí están mis tres amores nos dice la Pame Pérez. ¡Kili! Yegi, por eso papi que ya está. Mira. La Lupita, la Lupita, sube. ¡Ay, su pelo! Mi rey y mi príncipe. Ahí está el Daniel con el mano. ¿Esta foto no participa? No, porque era de puro chocheo nomás, de chocheo, de chocheo. Oye, White Journey, déjame decirte, bueno, tú no lo conoces, pero es un grupo ochentero, buenísimo. Ah, eso. Sí, el vocalista Steve Perry, una de las voces metálicas más lindas que yo he escuchado en mi vida. Oye, ese fue el primer regalo. Se viene en más. El 24 de julio en el Teatro Copolicán en la cita con Journey. ¿Junio o Julio? Julio. ¿Ah, sí? ¿Julio? ¿Con L? Ah, Julio. ¿Viste? Ahora. Nos matamos los dos que a la catáfora. Oye, revisemos más de famosos. Ya, vamos, vamos, vamos. Mira qué lindo, gracias por la foto. Mira, aquí tenemos, y bam, 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 saborado. Qué rico, está guapo. Qué guapo. Me recuerda a mis legends. Oh, qué linda familia. Falta la blue acá. Es que la blue ya está grande. Guapa la blue. Guapísima. Sacó lo mejor de María López. Oye, hay algo que es muy cierto y lo que dice la cita. Es lo mejor del verbo. Que ahora ya los niños ya no se quieren sacar fotos. ya los adolescentes no quieren aparecer. Qué onda. ¿Qué? O sea, yo puedo, yo soy amiga de mi hijo, pero en Facebook y en Instagram, pero yo no puedo ver nada de lo que es público. Muy bien. O sea, no soy amiga. Sí, porque tú puedes poner en brigacía la gente que puede ver tu foto de gente que no. ¿Y le pone brigacía a ti? Sí, yo no puedo ver ninguna foto de las que sube. Porque lo que pasa es que parece que yo le he comentado muchas cosas. Ay, qué lindo, mi mamá. Ya, pues no fume con los amigos. Caché, casi como que... ¡Ay, la mamá! Me bloquearon. Eres como la hincha. Bueno, oye, voy a cambiar la foto. A pedir el público. ¡Mira, mira, mi ñeco! ¡Mira, mi ñeco! ¡Mi ñeco! Oye, y el otro que se acaba de casar de nuevo, ¿adivina quién es? ¿Quién? Willy Semple. ¿De verdad? De nuevo. Con la... Está enamorado, estás flaco, te dejó... Mira. Porque él es de los papás. Él es de los papás. Willy Semple. La clave. Fue papá mayor también. Tiene una guagua, una niñita chiquitita. La Jose, la Josefa. Como el niñeco. Nosotros viajamos a España con la Josefa cuando... Me hacía a Alexis. Oye, igual que ayer, son papás que ya... Igual que Cristian Campos, son papás ya grandecitos, ¿cachai? Que tienen otra relación con sus hijos. ¿Cómo se llama el hijo? El hijo de ñeco. ¿Eh? La punta de la lengua. Muy linda, ¿no? Exquisito. Se llama... Y un hombre italiano como Giuseppe. Yo ya la conozco. No parece por las redes sociales. ¿Quién es ella? Yo la conozco. Ella se llama Inés Carvacchi. Pero ellas están como que estuvieron situándose un té hablando en la cocina. Pero si somos colegas todos, por lo que... El Luis Ñeco, él se llama... ¿Cómo se llama la guagua de Luis Ñeco? La vamos a buscar, la guagua de Luis Ñeco. La vamos a buscar. Pero vamos a pasar a ver... Voy a buscar. Con esta faceta dulce. Es verdad. Puso a tomar yogur y se puso más dulce. Oye, maravilloso, maravilloso. No, buena onda con Luchito Ñeco. ¿Trabajaron con Ñeco? Sí, en brujas. Muchas cosas. Ah, verdad, brujas, po. Sí. ¿Tú? En Santo Ladrón, en Oveja Negra, en... Sí, además. Oveja Negra. Hay una cosa horrorosa. No, si yo la veía. No, atroz. Era como tu humor. Sí, era lo más... Ah, yo la veía. No, yo me reía. Éramos nosotros los que lo veíamos. Bueno, yo creo que el último... El único rating que tenían eran ustedes dos. Pero no lo acuerdo de la casa de Luis Ñeco. Sí, era súper fome. Era con Cristian García Buñeoro, Luis Ñeco. Era como el de Jueves. Claro, éramos los tres animando. Nunca hubo mucho fiato, pero bueno, en fin. ¡Oh! Es complicado animar con Ñeco y García Buñeoro, que además, entre ellos, son como muy parlos. O sea, yo era realmente ni siquiera era el arroz graneado. Yo era... Ni siquiera... Yo creo que era la cebolla de la ensalada chilena. De la ensalada. ¿Sabes? O sea, como... Eran la cebolla de la ensalada que sobró de la semana pasada. Sí, no, no. Un horror. Entonces, bueno. Dale, me metemos la otra foto. Oye, estoy buscando el nombre. Obsesionada. Mira, Lucho Ocara, Lucho Ocara, que es un amante empedernido de las redes sociales, que se intercambia ropa con sus hijos mayores y acá lo vemos con sus hijos mayores. Están súper guapos los hijos. Acá están chicos. ¿Cómo se intercambia ropa con sus hijos mayores? Porque yo no creo que esa ropa se la compre para él. Yo creo que se la doy. ¿Cómo se tiene el hijo, chico de Luchito? Como siete. Como siete. Este fue un... Este fue Condorito. Condor, Condor... Pietro, Pietro. ¿Cómo Condorito? ¿Qué más? Pietro. Pietro. No, 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 no me suena, no me suena. Ya, ¿cómo Condorito ese hijo? No, me refiero que no fue buscado. Fue como... Porque es mucho más chico que los hijos mayores de los niños. Pero, ¿sabes qué? Los Conchito, yo encuentro que le hacen a los papás. Piero, no Pietro, ¿viste? Piero. Yo, mi mamá, mi hermano chico tenemos 15 años de diferencia y mi papá como que los revitalizó. Ahora, las primeras locas... No, ¿y sabéis qué? Y los une como pareja. Oye, que es como el chocheo nuevamente, pero desde otra perspectiva. Volver todo, pero con la edad de abuelo. Exactamente. Yo soy como abuela del hijo de la parte. Es verdad eso. Mira, mira, los ojos, ¿cómo se parecen todos un poco a... O sea, dime, llámame ojo. Ah, no tiene lollito en la pera. No, porque eso es posterior. Es postproducción. Ah, ¿el hoyo he operado? No, dicen por eso. No, yo siempre tuve el hoyo. No, pero estaba licana, se lo operó. No, pero ¿cómo lo han operado? No sé. Pero te voy a hacer un tajito ahí, ¿no? Ay, ¿y para qué? ¿Se puede operar el hoyo? No. Se puede operar el hoyo, sí. ¿Qué? Oye, eso está dentro de los anales, de los grandes misterios de la farándula. El hoyo es... Vamos a cambiar la foto y vamos con otra. Estamos dispersos ahí. Oye, naciste con hoyo y la tenemos que hablar de a tres. La tenemos que hablar de a uno. Se está vengando por García Guidobro y Luis Gñeco. Claro, que la ha catado. Mira, ha catado con la imagen de Marc González. A ver, este papito. ¿Qué es Marc González? No, pero yo no lo reconozco así, lo reconozco en calzoncillo nomás. Estamos vestidos. Bueno, pero estamos vestidos. A ver, habría que sacarle la ropita. No, ya, pues te decís la maura. ¿Cómo se llama la guagua? Qué linda la guagua. Marcito. ¿Es ese? Marcito. ¿Y tienen otro? ¿Y tienen otra? Sí, pues, más chiquitita. O es chiquitita. ¿Maurita? Chiquitita. No, 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 chiquitito, chiquitita. Mujer. ¿Mujer no? Sí, pero qué bueno en esta foto. Ya, lo voy a buscar porque me da rabia que pregunten cosas. Preciosa. Yo soy igual que tu obsesiva. No me acuerdo el nombre de la guagua. Oye, que entretenido de ese el paucaro, chico, que tu papá sea futbolista, ir al estadio a verlo jugar, lo encuentro demasiado... demasiado chavo. No, y además qué lindo es el guaguito, es lo más guaguito que hay, es quichito. Y se parece a él, ¿eh? Puro papá. Ahora pasa que Marc, yo como que no lo veo como papá. ¿Por qué? Lo veo como con cara de cabrón chico, como ídolo, ídolo. No, como una especie de hermano mayor. A pesar de que es excelente papá, ojo, no estoy hablando nada en contra de Marc, pero que tiene como una imagen más juvenil. Es que es muy joven. Bueno, pero si eso pasa cuando uno es más joven. Muy joven, muy joven. Vamos. Vamos con otra. A ver. Este es el Rafa con su hijo, con su conchito. El conchito que es hombre. Esto es al revés. Es igual. Igual. No. Sí, es igual. Es idéntico. Rafa, época, revolviéndola en la red. Pero se parece a la Marcela también. Tiene una mezcla ahí, ¿no? ¿Qué es? ¿Y es del corbatín? Lo máximo. La humita. Tenía la cara de chocho. Yo me acuerdo de haber visto a la Marcela Bacareza después de haber tenido esta guagüita, que ahora ella es grande, estamos hablando de algunos años, ¿no? Sí, tenía como la de León, yo creo. Unos diez años menos. Ah, como once, diez. Y quedó estupenda después del delito. Es el pátano. Impresionante. Oiga, atención, por favor, mucha atención. Luciana, la hija de Maura Comar. Ok, ok. Luciana. Gracias. Era igual que yo. Atención, llegó el momento más sabroso. Póngase el babero inmediatamente, usted señor, en su casa. Ya vamos a ver los papitos otro día. Ahora nos vamos a quedar con un papito, pero es un papito rico. Es el mino del día. ¿Quieres descubrir quién es? Revísenlo en la siguiente nota. Pablo Macaya, el guapo moreno de 48 años, es sin duda uno de los galanes más cotizados. Un actor que desde el 94 trabaja en televisión, pero que gracias a su paso por soltero otra vez, se convirtió en el mino de las teleseries, o más bien en el antigalán. Ese hombre que sin querer queriendo, revoluciona a las mujeres con su físico y tranquila personalidad. Así lo hizo cuando interpretó a Álvaro, ese mujeriego y escéptico al amor, que nos cautivó con su duro carácter y a la vez misteriosa manera de ser. Una actuación que junto a la del rudo Mauro de Las Vegas contribuyeron a esta imagen de galán, y que por lo demás tiene varias cosas en común con el hombre que se esconde detrás de estos personajes. Uno no se plantea como, oh, soy el galán y voy a ser de galán. Para nada. Uno hace las escenas que tiene que hacer y si estoy enamorado de la niña, no sé, hago lo que tengo que hacer. Uno no piensa como en términos de galán o no galán. No sé, me funcionó, no sé. A mí me sorprende que como... que estar así como de galán ahora, a mí me sorprende. No, 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 pa' nada. Tranquilo, sencillo y relajado, así lo definen sus compañeros de trabajo. Un hombre que a pesar de ser muy cotizado por las mujeres, pareciera no darse cuenta y prefiere mantenerse de bajo perfil, algo que le convierte en todo un misterio. Pero que al parecer le ha traído mucho éxito con las mujeres y son varias las que han caído en sus redes. Mantuvo una relación con dos conocidas actrices, a finales de los 90 con Paz Bascuñán y luego en 2001 con Sigrid Alegría. Relación que duró tres años y que según rumores habría terminado por celos, a los que el guapo actor nunca se quiso referir. Pero como era de esperar, no se iba a quedar solo y actualmente tiene una relación con la también actriz María José Contreras, con la que tiene un hijo de dos años. Un hombre al que no le gusta referirse mucho de su vida privada y se mantiene al margen de cualquier drama mediático. Decisión que va muy acorde a su personalidad misteriosa, la misma que nos ha cautivado y nos hace amar a este antigalán nacional. Ahí está, Pablo Macaya. ¿Qué les parece? Más fantástico. Ah, ya. Es fantástico, ya listo. Después voy a argumentar. Entonces, si a ti te gusta un Pablo Macaya con barba o sin barba, las amigas también nos tienen que escribir Motívate con EMP, ¿por qué te gusta? ¿Te gusta? ¿Y cómo te gusta Pablo Macaya? Se abre el debate con Antoniela. Oye, yo no sé si te tocó a ti. ¿Te tocó a ti? ¿Te tocó, no? A mí no me ha tocado. A mí me tocó, fíjate, me tocó. Me tocó trabajar con él. Ah, ya. Me tocó trabajar con él. ¿Y te tocó? Sí, pero era actuación nomás porque me cae muy bien, pero no, nada. ¿Te tocó besito con él? Sí, besito y todo. En la época de hippie. Porque hay cachoques en las teleseries a veces y te toca con uno, de repente uno nunca sabe la tómbula, la ruleta rusa te toca con otro. ¿Con Valenzuela también te tocó en esas teleseries? Con Zabaleta. Ese fue el año más besado. Que viejo, Zabaleta. Sí, después... Valenzuela era como tu hermano, pero se da un piquito de igual, si yo vi la teleserie. El punto es que con Macaya, además, es muy buen partner. Es muy simpático, resuelve rápido en escena. Eso es lo que más se agradece de un compañero que tiene chifre. ¿Cómo te gusta? Es que se tiene chifre. ¿Por qué? No, pues... ¿Cono sin barba? No, y ahora vi una fotografía de la nueva teleserie preciosa, que se ve precioso, ¿verdad? Porque a mí me gustan los hombres con barba. A mí también me gustan. A mí también me gustan los hombres con barba. Y él como que gana, gana un poquitito. Me gusta quedarme en la barbita así. Oye, le puedo hacer una pregunta. Me gusta ya, hace como cagüina entre nosotros. Porque quiero mostrar una foto con y sin barba. Eso, muéstrame una con barba. Pero es verdad, como ese rumor de pasillo, de que dicen que todas las actrices, pero caen rendidas por Pablo Macaya, que así como que lo ven y es como... Sí, yo tengo que decir... Y tiene un prontuario bastante amplio. Sí, pues, la... Con la Cigre. Me corro. Con la Cigre. ¿Con quién más? ¿Papá Cugnán, que lo contaron ellos? Sí, pues, la... En la vez que ya... Vamos a ver, falta un poroleado. ¿Falta el tercero o va a ser las tres? No, no sé. No sé, pero tiene un prontuario bien amplio. Lo que yo sé a través de sus... Es amoroso, es generoso. A través de sus parejas, lo que yo puedo como descifrar en el fondo, porque yo me junté hartos y me junté, eso era raro, con la Cigre en la época que estaba con Pablo. Y, obviamente, en general, las actrices lo admiran mucho, porque es muy talentoso, ¿cachai? Es muy ágil, es muy rápido, es muy versátil, es muy rápido, es muy... Tiene mucha chispeza. Oye, no, Sely. Ya, pero algo malo tiene que tener. No, 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 yo te voy a decir, ¿sabes lo que pasa? Que nos gustan las mujeres es que tiene este gallo... O sea, lo que tiene este gallo es que, aparte, es muy simpático. Sí. Entonces, esa mezcla entre el buen amigo, rico, simpático... Talentoso. Claro, talentoso, alegre, el gallo que te presta el hombro, cuando te... Es como lo que uno podría llegar a engancharse de un... O sea, tiene todo... Atención, tenemos... Motívate con MP el hashtag el día de hoy. Tenemos un tuit, porque usted también participa. Opine con nosotros, dice nuestra amiga Karen. Dice... Me encanta, tiene los suyos, le faltan los míos. Es rico. Ya, pero a ver, algo malo tiene que tener, no puede ser el hombre. Dice, ¿sí? Él agarró, porque él siempre hacía personajes secundarios, hasta que empezó a hacer, en Soltero otra vez, este personaje, que era como el malo, el hombre que hacía sufrir a Cristina, y eso agarró como una dinámica entre las mujeres, que lo consideraron como ya un sex symbol totalmente, ¿no? Ya, pero sabés que encontré lo que tiene malo Pablo Macaya. ¿Qué? Y se los voy a contar. Y tal vez, tu imagen de Pablo Macaya se destruya en 3, 2, 1, después de comercial. ¡Ay, tú no es rápido! Ya volvemos. Con Michael, con Antonella. Oye, ¿sabés qué? Me dio hambre a mí con esta conversación. ¿Qué? Me dio hambre. Vamos a hacer el desayuno. Pero antes en Twitter. A ver. ¡Multívate con MP! Vivi Carrasco, díselo. Mi hijito rico es un hombre completo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo conmigo. ¿Qué tan completo? Porque no puede ser... No, yo quiero saber quién le descubrí. No puede ser un hombre 10. Tiene un defecto porque es humano. Y el defecto es tal vez uno que... ¡Ay, más les duele a las mujeres! ¡Más les complica! No sé. Porque Pablo Macaya... ¡Muy, mi hijito rico! Te amo, te haría un hijo y te lo criaría. Tú sabes que... Tiene dos defectos. Uno, le costó un montón, pero un montón como concentrarse en una relación seria. En buen chileno, que lo atraparan, que lo casaran, le costó un montón porque era un alma tremendamente libre. ¡Ah, mira! ¡Oye, pero cómo, pues! ¡No! ¿Me parece el colmo lo que estás diciendo? Era un alma libre, Antonella, y le costó un montón que lo atraparan porque era libre, libre. Mira, dejaste la puerta abierta. Eso es lo que más me gusta, fíjate. Pero el defecto que más les va a molestar a ustedes es que el hombre ya fue atrapado, ya fue casado con Zeta, literalmente. ¿Casado? Y ya está con una directriz, María José Contreras, con quien además tienen una guaguita. Así es que no está a la venta el mostacho. Oye, yo una vez hice un experimento, lo vi pasar en Sánchez Fuentesilla con todo al lado. ¿Ya? ¿Caminando? ¿Por qué? Es patiperro, le gusta caminar. ¿Al lado del yoga shala? La verdad es que no, al lado del meds. Vamos, por ahí caminando, pa, 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 y de repente lo veo pasar y le grito, ¡Mijita rico! ¡No! Y él hace así como, él, en realidad, lo que hizo fue no mirar como, sí, ¿Quién me llama? ¿Se dio vuelta? No, pero déjenme terminar. Siguió caminando, como diciendo, yo no me asumo como Mijito Rico, o sea, imposible que alguien me diga Mijito Rico a mí. Él no se sabe Mijito Rico. Eso es lo más rico que un hombre puede tener. Claro. Se sepa rico, eso ya es demasiado. Pero yo creo que igual se cree un poco rico, un poco. Hagamos el ejercicio, grítame Mijito Rico. Es más. ¡Mijito Rico! Espera, hagamos el ejercicio. ¡Mijito Rico! Oye, ¿por qué nos encanta Pablo Macaya el debate que tenemos el día de hoy? Ustedes escríbanos a Motívate con MPI. Y tenemos un tweet de Kimi que dice Amo a Pablo Macaya, es demasiado guapo, me encanta su margarita y me trae su dejo de misterio. Esa es la gracia que tiene porque es un hombre que no da todo, no tiene todo la parrilla. ¿Sabes qué? Tiene un velo que uno tiene que empezar a descubrir y ver finalmente lo misterioso que es. Muchas veces él calla. Cuando un hombre calla, cuando un hombre calla, muchas veces uno quiere saber qué es lo que piensa. Es muy interesante. Y eso provoca. Siempre he tenido la duda, ¿ustedes aman al actor o al personaje? Me da la impresión que de repente sea el personaje. Yo amo a mi pareja. No, no. Amo, amo a mi pareja. Ustedes mujeres. ¿Se encantan del personaje o del actor? No, a mí me gusta él. Como hombre, lo conocemos como actor y como personaje. Es que no, no, no. Amiga, mi duda es para ti, entonces. No, no, es actriz o personaje. Hoy, ahora soy actriz. Sí, porque de repente tú decís, hoy, es que ese personaje lo hace también. Uno no está en esquizofrénico con la vida. Perdón, catapulido. No sé si está en condiciones. Música de tuit. Tenemos otro tuit, Motivate con MP. Y lo que dice es lo siguiente, dice Pameli Tutti. Así se llama. Dice, para mí es un hombre de topo y lomo y deja atrás a todo carita de niño eterno. Oye. Eres un macho alfa y es muy cierto. Uy, es verdad. ¿Sabés qué? Más que el halo de misterio, tiene que tener una cosa como de... No soy de ahí. No, como de un poco atormentado. Ah, puede ser. ¿Sabés cómo que de verdad le dan ganas de sentarse a conversar y decirle, ¿quieres hablar conmigo? Ah, ¿necesitas desahogo? Yo te puedo prestar oído. ¿Cómo sanarlo? No, no sé si sanarlo, un ratito. O sea, está tarde de sanarlo. Pero yo creo que esa sanación, insisto, yo creo que esa sanación viene a raíz, me da la impresión de los roles que la he hecho. Pablo Macaya, ¿cuántos años lleva haciendo teleseries? Chorrera de años. Pero él parte justamente a ser mediáticamente más exitoso, más conocido Mujeres de Lujo, Chilevisión, donde él tenía el rol ahí como un tipo muy bacán, muy grande y después ya en soltero otra vez explota de alguna forma. Como que rescataba a una escritura dista. Bueno, y cenamos, sí, pero no me acuerdo si él era parte de los malos o de los buenos, pero tenía que ir con las armas. Era el malo, ¿no? Sí, uno de los malos. Pero un malo con corazón, ojo. Y un soltero otra vez como el clímax de su popularidad, el encanto con las mujeres. Entonces, por eso yo digo que me da la impresión que son los personajes los que matan, más que el actor. Oye, vamos a seguir hablando de detalles pero insospechados de vida, obra, pasión y muerte del señor Pablo Macaya en momentos. Usted comente con nosotros con el hashtag, el hashtag Motivate con MP, vamos a una pausa, como el cierre, regresamos. Me acabo de quemar, me quemé. Ya volvemos. Pablo Macaya, estamos haciendo un recuento de lo que ha sido la vida obra de nuestro querido actor nacional y tenemos un tuit a través de Arroba Mujer en la Red y dice Chani Cortés, Pablo Macaya se ve tan macho que eso atrae, por eso me encanta. Oye, año 1994 fue el primer personaje televisivo de Pablo Macaya, se llamaba Borja Castello en la teleserie Top Secret. ¿Alguien se acuerda de eso? Macaya. ¿Y qué dije? Macaya, ¿no? No, Macaya. Porque el bacayo es otra cosa. No, no sé, creo que está ajustando mal, Catapulio. Oye otro tuit, Catapulio. Es que tengo una oreja nomás. ¿Qué es lo que dice la señorita Karina Olmos? Mujer en la Red, yo lo amo. Oye, qué suerte, sacó una foto con él. Mira, bueno, no sé si lo amo, ¿sabrá Pablo Macaya que estamos hablando de él? Sí, él ve el programa constantemente. No, yo lo juro. Se despierta y pone Mujeres en la Red. Ha estado en un montón de teleseries, mira, Playa Salvaje, Corazón Pirata, Hippie, Ídolo, Los Capos, Entre Medias, Dispareja, Fortunato, Mala Conducta, Mujeres de Lujo, Primera Dama, Soltera Otra Ver, Las Vegas Tipe Libre, 21 a los 40 y preciosa. Esta es la reivindicación del hombre, como decía un tuit anterior, de no el de carita de muñeco, sino que el hombre rudo, el real, un Javier Bardem Nacional. Una cosa así, un hombre que tiene garra, que tiene testosterona, que en su cara, mira, transmite, como que no están ni ahí. Virilidad. Virilidad y transmite como no están ni ahí con lo que es. Lo creí que este cabrón no se arregla, no se preocupa del pelito, la barbita. No tanto. Nosotros lo conocemos y la compran barata. Te juro que se nota. Ponía un Marco Ferri al lado, con Tony Spirits, al lado de Pablo Macaya. Y te juro que vais a notar que es que se arregla. Pablo Macaya no se levanta y sale así de la cama. Te apuesto que sí. No. Sí. Te apuesto que sí. A ustedes cualquier hombre. Puedes mirar. A ustedes que les hacía el pelo bien valido. Cualquier hombre que le ponga cara de gatito con botas, ustedes caen rendidos. Nosotros estamos siendo objetivos. Es un hombre que... No, pero con la antes no entendemos. Mira, se te haceas bien así. Se duche y todo lo que queráis, pero no anda con la cremita detrás. Es que se ha ido hondo el cabro, no. Tiene 48 años y esa piel claramente se tiene que estar crema. 48. 48. Claramente se tiene que estar crema. me gusta estar que hay camisa blanca. Y tengo 30 y esta piel, o sea... Oye, dicen que por ahí hay un mito. ¿Por qué siempre anda con camisa blanca Pablo Macaya? En todas las fotos con la camisa blanca. No, ahí está con coaerillen, mira. Mira, te acaban de matar el mito. Pero es que a mí me gusta esa barbita como un poquito de tres días, ¿cachai? Oye, el personaje que ustedes hablaban de mala conducta, no, no, perdón, de mujeres de lujo, Lázaro Chaca, Moyano, era su rol. El Chaca. El Chaca, era el malo de mujeres. Pero se enamoraba de una de las chiquillas. Se enamoraba de una de las chicas de lujo porque eran de lujo. Oye, Fernando Rejola. No me preguntís tanto. Mauro nos recordaba que Pablo Macaya también trabajó acá en nuestro canal, en esta serie que hicieron con Benjamín Vicuña, ¿se acuerdan? Vivir al día se llamaba Maurito. Sí, vivir al día, ¿viste? Que también fue parte del área dramática de la red. Oye, pero Pablo Macaya nunca ha tenido como cambios bruscos físicos, Claro, a propósito. Como subidas o bajadas de peso. A propósito de cambios dramáticos fue el experimentado por los hermanos Vázquez, no los Vázquez, sino que Kevin y Carla Vázquez, que alrededor de dos años bajaron aproximadamente 50 kilos. Los cambios más radicales de peso y al regreso tenemos al protagonista y también a la Cata Silva, nutricionista. Infórmense que es Mujeres Primera. su trióloga. Estuvieron hace unos días en el programa y tal vez, aparte de conocerlos como Kevin y Carla, no tengas la impresión de haberlos visto antes. Pero lo cierto es que estos hermanos fueron ultra conocidos en los tiempos de programas y series juveniles. Kevin era el gordito de Amango y su hermana Carla, con quien hoy tienen un exitoso dúo musical, era la protagonista de la miniserie Gordis de Gingo. Ambos hicieron participaciones en el programa juvenil con una gran diferencia. Entre los dos tenían más de 100 kilos más de peso. Un proceso más que nada, ¿cachai? Estamos con mi familia, de hecho, es un cambio de vida. Yo, por ejemplo, no estoy haciendo ni dieta ni nada, eso es un cambio totalmente de alimentación. Estoy con mucho ejercicio y ya estoy a 6 kilos de lograr el peso ideal en lo que debería estar. Así que estoy súper orgulloso de lo que he logrado sin operación y sin nada. Escuchaste bien. Kevin bajó 65 kilos y su hermana 55. Pero, ¿cómo lo lograron? Simplemente esfuerzo, mucho ejercicio, mucha fuerza de voluntad. Yo llevo ya casi 3 años, Carla lleva 2 años más o menos, empecé a estar muy cansado. De hecho, me empezaron a sagrar mucho las narices, tenía una presión súper alta. Después me hizo unos exámenes y tenía, estaba al borde de todo, al borde de la diabetes. Entonces, como que en verdad, fue como, tengo que hacerlo. Imagínate que Kevin llegó a pesar 138 kilos con solo 14 años. Y hoy él y su hermana lucen estupendos. Pero no son los únicos que han tenido una baja de peso considerable. Porque atenta a la imagen, ¿sabes quién es? La comatriz porno. Eso es porque todas las pornos que he visto han sido habladas en España. ¿Me creerían que este gordito ahora es el súper mijito rico Ariel Levy? Sí, porque Ariel en su adolescencia fue un gordito, como el que interpretó en Promedio Rojo. Obviamente tenía 19 años, por lo tanto, el metabolismo de uno es súper rápido. Y nada, como en dos meses ya había bajado como 15. Ah, sí. O sea, que hasta más flaco. Sí, ahí me pasé para el otro lado, sí. Sí, está ahí bien flaco. Sí, para la primera pesada como 20 kilos menos que para. Ariel bajó 20 kilos y con harto deporte hasta se coronó Mr. Teletón. Y hoy es el sex symbol de los actores chilenos. Pero ojo, que para él no ha sido nada fácil acostumbrarse a su nuevo cuerpito. Yo creo que como yo fui adolescente con sobrepeso, digamos, porque no sé si era obeso ni nada. Pero obviamente uno después, aunque baje de peso, lo guarda dentro suyo. Entonces, tengo muchas actitudes de ex gordo. ¿Hay como por ejemplo? No sé, como cosa bueno que de partida que uno tiene distorsionado como su visión de su cuerpo, o sea, como uno todavía se siente como medio gordo cuando se mira. Pero vamos a las mujeres porque la Pamela Leiva que conocimos en 1810 no tiene nada que ver con esta. ¿Qué les parece, chiquillas? Es que se pasó quien fuera ella, pero quieren saber cómo lo hizo para perder los 60 kilos que bajó. 60 kilos bajé, pero ya voy a cumplir 7 años de una cirugía bariátrica que me hice una gastrúmica en manga y con eso yo logré bajar la cantidad de kilos que se contó la paciente. Pero, ojo, que para Pamela no fue llegar y operarse nomás. La gente cree que es el camino más fácil y la verdad que ayuda mucho la cirugía bariátrica pero no te asegura el éxito en el tiempo y ahí es la pega de uno y ahí como que se produce un poco de frustración cuando te das cuenta que te operaste, bajaste, pero que esa baja de peso solamente eres tú responsable de mantenerla y no hay cirugía que eso lo pueda arreglar. Estos 7 años he aprendido que es un trabajo constante que no es que uno haga una dieta y después te lo diga no, hay que estar siempre cuidándose lo que uno come y preocuparse también de hacer actividad física. Así que chiquillas que están en plan de bajar de peso aunque sé que en invierno es difícil no se desanimen les quedó claro que todas podemos ser minas minas si nos lo proponemos y en el estudio una nutricionista nos da algunos tips para bajar de peso este invierno. Aquí estamos en estudio con el que estupendo y talentoso Kevin Barthes que es un compañero y que yo me equivoqué a mi gente 50 kilos menos fueron 72 kilos ver a una persona completa entera se la sacó encima y además estamos con nuestra querida doctora nutrióloga de la clínica Terre la Cata Silva la mejor amiga mundial que nos acompañe también hoy día para darnos tips y algunos secretos con respecto a estas bajas de peso. Oye, estos 72 kilos que además tú lo celebraste de alguna forma y los demostraste a través de las redes sociales ¿Cómo parte este viaje? Este proceso de cambiar de cuerpo literalmente. Yo creo que más que cambio de cuerpo es un cambio de chip mental yo estuve toda mi vida tuve obesidad mórbida desde muy chiquitito tuve ese problema y es una enfermedad la gente lo tilda muy hoy en día como algo totalmente superficial y es una enfermedad con todas las de la ley onda yo cuando me hice el chequeo médico antes de empezar tenía problemas estaba al borde de la diabetes hígado graso hipertensión heavy entonces ¿Eso te motivó? Me motivó el tema claro obviamente de mi salud primero además que eres tan joven ¿Cuántos años tengo 22 y empecé a los me estáis diciendo que ahora tenés 22 ¿Qué partió? Somos nada como de ancianas prácticamente ¿Qué partió? ¿A los 15, 16? Claro ¿no? Y más chicos desde que estaban a mango a los 13 años ya tenía todos estos problemas Bueno entonces también hacer pero tú puedes hacer como un mea culpa del por qué llegaste a pesar tanto a lo mejor qué desorden alimenticio tuvieran algún tipo de responsabilidad a tus padres por alimentación Yo creo que más responsabilidad a los padres porque yo creo que finalmente uno ya desde chico tiene criterio de cómo uno puede comer y en torno a la cultura que uno vive finalmente el colegio tu propia casa ¿cachai? de tener una alimentación totalmente El sistema Sistema familiar Sistema familiar Exacto Y yo creo que la mea culpa que hago es no haber dado cuenta antes finalmente porque igual estaba chico y era inmaduro Quería preguntarte a ti Cata como especialista nutrióloga y te hago un homenaje aquí ¿Cómo se llega a ese punto? A ese punto de no darse cuenta que la dinámica alimenticia de un sistema familiar puede provocar obesidad mórbida como fue el caso y sobre todo en los niños y como el caso de Kevin y su familia digamos Pasa mucho en familias que de repente dicen que es genético porque en el fondo todas las generaciones han sido obesas pero es porque toda la familia no hace ejercicio toda la familia está acostumbrada a comer mal y en el fondo son cosas que va transmitiendo pero así como lo hizo Kevin uno puede romper eso y en el fondo no es que genéticamente él tenía obesidad entonces como ir cambiando sus patrones Es como una pandemia moderna digamos que hace un tiempo atrás nuestros abuelos comían o sea entre comillas el doble que nosotros entrada segundo postre se almorzaba se sentaba uno a almorzar bien no se comía esta cosa rápida y ahora con este mundo de todas las hamburguesas de toda la comida chatarra rápida lo más rápido y fácil y además que el sentido digamos de sentirse absolutamente como satisfacido satisfecho pero en el fondo la satisfacción de sentir que mientras más comes eres más feliz sabes que hay un estudio que dice y con esto me voy a ir como por su lado que dice que la gente engorda para alejar a las personas sí yo también había escuchado eso en el fondo tú no sentiste de alguna manera eso que era protección que no tenías de alguna forma esta cercanía con la gente y querías de alguna manera aislarte puede ser que pase yo creo que nunca lo pensé tanto finalmente en mi caso yo creo que fue netamente el tema de que me gustaba comer y el momento de iniciar era como una adicción finalmente y te premiaban con comido hay muchas familias que en el fondo para subir una nota un chocolate lo que pasa es que Kevin está justo en la generación que gracias o sea que afortunadamente a mí no me tocó yo valo como a los 18 19 recién llegó como a Chile el no quiero nombrar ni una marca esta comida rápida que todo empieza con M que todos conocemos entonces nosotros no tenemos como la cultura de ir a comerse el combo la cajita feliz pero desgraciadamente los niños nuestros niños hoy en día los coventudan bien lo más barato es comer comida chatarra yo gasté mis lucas y tengo que invertir en temas de comida saludable ¿cachai? era lucas para operarme o para iniciar esto y decidí finalmente hacerlo de esta manera que es lo más óptimo yo creo que para toda persona para poder iniciar cualquier cosa quiero preguntarle a la Cata de qué manera nosotros podemos quitar el premio porque estamos hablando de comida chatarra que ahora ya no está permitido que hayan regalos digamos de por medio en la comida chatarra ¿cómo evitar que se transforme en un premio o en un castigo la comida? claro en el fondo la idea es como educar desde chiquitito y lo que dices tú de repente puede ser si te sacas un 7 vamos a la plaza más rato como cambiar la idea y no solo estar premiando con eso pero hay mucha gente sobre todo los abuelos que te premian con comida o tú vas y te quieren dar harta comida y la cocinan todo el fin de semana y como que casi es como una demostración de amor es como socialmente mal visto si no comes un plato que te ofrecen claro y también siempre la gente pero como no vas a comer pero saca más pero si ya estáis flaco entonces uno tiene que estar peleando constantemente claro que estés bajo peso que estés sobre peso y es lo que dice Kevin como en verdad la obesidad es una enfermedad crónica entonces uno la tiene de por día en el fondo es como la diabetes pero la gente no toma esa conciencia entonces él se va a tener que cuidar siempre en el fondo no es que vaya a estar a dieta siempre y que nunca vaya a comer nada pero va a tener la conciencia de obesidad siempre pero por ejemplo tú ya alcanzaste tu peso el que querías ¿cómo te lo mantienes ahora? tenía una rutina de ejercicio de comida mandengo casi la misma rutina que tenía al momento de iniciar mi entre comillas dieta que para mí es un estilo de vida ¿cuál es? me levanto muy temprano en la mañana hago ejercicio yo también ¿a qué hora? ay no yo me levanto a las 6 como tenía que venir para acá hice un rato de ejercicio y luego desayuné ¿cuánto es el rato de ejercicio casi? generalmente hago mañana y noche hago una hora y media y una hora y media una hora y media en la mañana ¿pero qué tipo de ejercicio? ¿y qué ejercicio? ¿trotar? ahora estoy haciendo cardio y tonificación pesa pero oye tres horas diarias y en la noche ¿qué hay prendido? ¿qué? yo quedo exacto igual como que después me baño y quedo como listo para dormir ¿yo me prendo en la noche cuando me va? ¿es cardio? claro para el cardio es correr puja elíptica bicicleta ¿en tu casa? tiene un gimnasio una pregunta breve mientras sigues relatándonos como tu proceso digamos diario es hacer ejercicio antes o después de tomar desayuno mira en general esa es la típica pregunta que no hago antes no antes en general lo que lo hace antes es como en el fondo para quemar la grasa que tienes tú si tienes una reserva pero si te sientes mal y vas a hacer un ejercicio peor por no tomar desayuno es mejor igual tomarte aunque sea un lácteo descremado o algo chiquitito que te ayude para la energía yo quiero seguir sabiendo que vas a hacer Kevin durante el día hace ejercicio pero las calorías ¿cuántas las calorías? que ya no tanto pero un tipo igual que me obsesioné y me pasé para otro lado de hecho también como que se te quería preguntar si no tenés miedo de volver a engordar si está dentista obviamente estaba siempre en miedo y de hecho llegué a pesar 52 kilos ahora estoy en 64 estoy como totalmente ya no mal ¿es tu peso ideal 64? 64 ¿cuánto me diste ahí? mido 1,68 oye y luego del día ¿te pasa que te da hambre durante el día? ¿ansiedad? ¿cómo aplacas tú esa ansiedad? mi tema fue aplacar la ansiedad finalmente yo sufría mucho todo el día andaba con un poco de comida en mi bolso o en mi mochila ¿pero cómo se calma eso? ¿cómo te tuvo bastones de apio? pero que fome o sea rico pero igual no sé creo que tuve como un lapsus mental donde en verdad como que dije lo inhibí yo solo como que estaba como totalmente enfocado en mi objetivo y cuando me enfoco en algo soy de la persona que ocupo la fuerza de voluntad claro que eso la fuerza de voluntad creo que no hay medicamento o algo en sí que te haga saciar como la ansiedad uno tiene que mismo luchar contra eso Caturra ayúdanos por favor ¿qué hacemos para la ansiedad? la tranquilidad lo que dice aquí por ejemplo el hacer ejercicio te ayuda mucho porque también uno libera endorfina y en el fondo creas también esa adicción por el deporte y no por la comida y cada vez te vas sintiendo mejor y si comes mucho haces peor el deporte entonces entra en un círculo vicioso como para ir mejorando pero hay algo que pueda comer por ejemplo yo tengo ansiedad a mi me encanta comer hay algo que yo pueda comer mentira no te crees hay algo que yo pueda comer durante el día quiero ser chocolate claro por ejemplo nosotros en la clínica te re lo que hacemos cuando un paciente es ansioso por ejemplo por lo dulce no se uno se puede hacer un mousse con clara de huevo que es pura proteína con chocolate en polvo y te lo puedes comer entero porque es pura proteína tienes una foto una foto de un helado de chocolate y tu te comes esta mirando la foto mirando la foto o por ejemplo estas cajitas de leche light hay de manjar light te puedes hacer como los helados donde venden en el supermercado para hacer paletas una cajita te alcanza para dos helados entonces te comes dos paletas en vez de tomar la leche que buen dato me gustó ese me hago sabatía con un mousse de chocolate el primero que dijiste que es increíble muy rico aquí estoy en fin oye pero mira que impresionante estoy mirando la tenemos un tweet a través de las redes sociales motívate con mp dice nuestra amiga Camila Castillo yo tengo 19 años bajé 50 kilos con una rutina de ejercicio y comida sana nada más si se puede dice nuestra amiga ay que estupenda ay estupendo un aplauso nuestro amigo el caso muy similar al de Kevin que no optan por la operación cuando tuviste que decidir por qué dije que mejor invierte en comida sana la mente es tan importante o sea para que termine la pregunta por qué decidí que invertir en comida sana en lugar de una operación que uno diría pucha si preguntáis a mí más rápido operar claro que tuve tanta experiencia de amigo y gente que se había operado y finalmente siempre recayó en lo mismo en una la operación tiene que ir acá exactamente eso lo que te iba a decir es mental entonces eso hice el cambio de chip y hasta el día de hoy me ha funcionado finalmente la constancia es tú pensás perdón la pregunta pero tú piensas como el ex gordito o como flaco yo creo que es como es como lo mismo o sea ha cambiado millones de veo las cosas de otra manera pero yo creo que finalmente soy el de ahora como que no no recuerdo mucho mi cuerpo anterior y tu cuerpo lo sabe o tu cuerpo no lo sabe no tu cuerpo lo está sabiendo pero si vas a comprar ropa elige algo de tu tallo generalmente algo más grande y encima me pasó eso en verdad yo vi algo y decía no nica me va a quedar nica y después me lo probaba y me quedaba nadando entonces era como algo totalmente igual el primer proceso fue rápido después fue más paulatino yo quiero saber qué facilidades tuvo hacer esta dieta en conjunto porque una cosa es hacerlo solo y perdido en el mundo yo empiezo a hacerlo con una partner que es tu hermana que trabaja contigo que además se quiere se apoyan y se complementan exacto yo empecé solo la Carla se fue motivando en el camino cuando te vio se empezó a aplicar entonces yo me empezó a funcionar el primer mes y ya el segundo mes Carla se unió y fue muy imparable oye yo quiero preguntar cuál fue qué imagen tuviste porque en general cuando uno tiene el objetivo claro llega más rápido a la meta exacto cuando tú dijiste un lunes quizás seguramente el lunes parto de la dieta uno dice qué imagen tuviste en tu cabeza dijiste comienzo la dieta desde ahora ya cómo lograste llegar a ese objetivo claro llegué por un tema como te comenté de salud anteriormente a eso había tenido un concierto donde tuve un break como me sacaron las narices me dio una intención heavy estaba descompensado la presión a un nivel brígido casi te despachas casi me da como un taquicardia taquicardia entonces en verdad me asusté mucho y después al día siguiente tomé la decisión al tiro de no esto no puede seguir pasando y le di además que los primeros los primeros meses son muy pocos motivantes porque no hay nada si uno se empieza a motivar cuando realmente vais viendo los resultados pero al principio es como cuando tenés guagua y no hay nunca bueno que quieres que te diga yo soy no soy la que se comió no estáis perfecta hay un tweet hay un tweet a ver de quien Karina Hidalgo el mate sirve para adelgazar o es dañino para el cuerpo pregunta para nuestra nutrióloga mira en el fondo el mate igual es un poco acelerador entonces sirve pero solo el mate no nos va a ayudar pero cuánto mate puedo tomar diario o puedo tomar así ya todo mate depende un poco como tú lo sientas de repente hay gente que le da taquicardia y no puede tomar después de las 2-3 de la tarde además porque si uno no duerme como el café oye Kata la Kata la Kata pulió ha sido una pregunta que me parece súper interesante le preguntaba al Kevin si en el fondo dentro de él vive aún la mentalidad del ex gordito de este gordito pasa mucho con las personas que bajan de peso sobre todo considerablemente como la baja de Kevin de que siguen con una mentalidad de gorditos si la gran mayoría y por eso yo también siempre les pregunto lo de la ropa porque uno le dice oh esta es súper flaco no todavía me falta y ya se empiezan a fijar como en detalle entonces si tiene un rollito hasta que no se vaya ese van a seguir y ahí también es cuando hay que poner un freno y en el fondo que no se vayan al otro lado que es lo que tú y tiene que haber una especie de terapia multidisciplinaria donde puedes tener apoyo psicológico en el fondo tú tuviste aquí parte la dieta ¿y tú tuviste? sí tuve apoyo psicológico cuando pasé para el otro lado cuando me puse 52 kilos que en verdad ya estaba porque igual yo soy de hueso grande mi cuerpo toda mi vida soporté mucho peso mis huesos son grandes ¿y cuándo empezaste a ser gordito? ¿desde qué edad más o menos? no, desde siempre nací de hecho con sobrepeso nada es una pregunta las guaguitas de repente con sobrepeso hay que ponerle más ojo de repente en general si está solo con lactancia materna uno ni siquiera lo considera como sobrepeso si está con relleno hay que tener más ojo y también hay que esperar que yo creo que empiecen a caminar cuando empiecen a caminar las guaguitas como que realmente veí cuál va a ser su estructura creo que el error de mi mamá fue que estaba estudiando en ese entonces y al tiro empezó a darme como no sé yogures etcétera oye yo tengo una pregunta que el otro día lo conversamos cachipún 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 te gané oye Kevin yo inventé uno nuevo cuando tú dices que te pasas al otro lado justamente esta dieta y que llegaste a pesar muy poquito ahí te pasas al otro lado ¿existe algún tipo de trastorno alimenticio en todo este proceso que viste de baja de peso? o sea para mí el trastorno alimenticio en sí que tuve fue la obsesión de en verdad que aún seguía como comentaba Cata me seguía sintiendo como ancho ¿tú te veías gordo? sí o sea más que gordo ancho como que decía como puta igual me falta Cata me salió de decir no te veías como estabas no no y me decían no ya para es como que irí ¿y qué papel jugó la música en esto? como decir yo quiero ser un artista quiero ser ágil quiero vivir muchos años para lograr también tu objetivo tu carrera yo creo fue mi motivación siempre fue como estar saludable por lo mismo el tema de los conciertos de resistir un concierto de una hora y media bien de respirar mejor y la gente para los contando siempre hay un mito no sé porque la gente que canta ópera dice cuando delgaza la caja mentira mentira lo contrario canto mejor canto mal si no preguntan a Mick Jagger preguntan a estos cabres que siguen saltando tengo una pregunta que antes que se me va a olvidar pues se me va a olvidar porque la hormona anda por ahí agarra se está subiendo las neurones y hormona peleando el otro día hablamos que tú tienes un tipo de dieta que la vas cambiando y mutando como cuando dice cambio el champú porque el pelo se la acostumbra cambio la dieta porque el estómago se la acostumbra para que escuches cata si lo que hice yo fue finalmente cambiar semana a semana la rutina alimenticia una semana que consumía un poquito más de proteína un poquito más de carne obviamente en su medida y la otra semana lo suplementaba con otras cosas y dejaba no sé el azúcar las frutas todo entonces iba cambiando semana a semana para poder tener una dinámica y seguir como que el cuerpo no se te acostumbra y no se te achanche en el fondo es bueno como para no aburrirte con la misma dieta exacto igual como pasélo solo súper seco y encuentro como haber cambiado ¿es correcta esa metodología de dieta? lo ideal como al principio siempre evaluarse por alguien como lo que dijiste tú como ver que no tenga hipertensión porque tampoco puede llegar con obesidad y empezar a hacer ejercicio entonces evaluarte y después ya empezar tu rutina importante Cata para todas las amigas amigos que nos están viendo en la casa que esta es la rutina que le funcionó a Kevin básicamente uno tiene que sobre todo con bajas importantes tiene que asesorarse por especialistas como la Catita y hacer rutinas que son acordes a tu cuerpo a tu vida no todas las dietas estas dietas del repollo de la piña no todas las dietas le sirven a todo el mundo y que tener atención con eso hay un tuit y más que nada no es dieta que es vida sana y lo importante es como que tú quieras cambiar porque en el fondo la obesidad la adicción por la comida una adicción igual que el cigarro que el alcohol entonces tú fue tu decisión de repente los papás llevan a los niños medio obligados y cuesta mucho más que tomen conciencia porque no quieren hacerlo millones de veces millones de veces me llevaron y cero conciencia yo tengo adicción a Twitter tenemos un tweet antes de seguir porque esto está que prende pero está que arde dice nuestra amiga Paz yo he bajado 17 kilos alimentándome sano mi cuerpo ahora rechaza todo tipo de fritura hasta el aceite crudo y se puede claro que depende porque el aceite de oliva el aceite de coco crudo es súper sano o sea de hecho o el de palta los aceites tienen ácidos grasos esenciales y lo ideal es consumirlo uno igual necesita un poquito de grasa hay un aceite que tú me recomendaste que en el fondo es una inversión que es un aceite en spray que lo venden en casi todos los supermercados porque en el fondo si tienen sartén hace un ch y ya no se pega nada pero y como se llama ese aceite ¿cuál elijo? ¿cuál es el aceite más sano? es de fritura lejo en spray que también hay de aceite de oliva de canola pero el spray es como el formato ¿qué tipo de aceite es que es el que viene bajo en calorías porque justo el único que venden es bajo en calorías pero en general los cuatro aceites mejores son el de oliva pepita de uva canola y de coco yo cocino con coco y gui ah también el gui también o sea uno si puede eventualmente reemplazar el aceite en el caso nosotros que hacemos el huevo con agua por ejemplo en vez de frito y revuelto con aceite lo hacemos con agua eso está bien claro porque también hay otras cosas que te aportan otros aceites como la fruta seco la aceituna la palta entonces si consume esas cosas no es necesario consumir aceite y hay otra cosa que también como decía el aceite le da como asco porque en el fondo el cuerpo se desintoxicó de eso que es lo que pasa con el azúcar ¿te pasó a ti? que de repente el azúcar también cuando intenté retomar una dieta un poquito más normal si se puede decir así me pasó me hinchaba sin grigio porque no había ya mi cuerpo no reaccionaba igual entonces es que la dieta me encanta a nosotros nos pasa en el programa equilibrio vital cuando ya han llegado más o menos su peso le decimos date un permiso una vez a la semana y dicen ya me voy a comer una torta y después me comí la mitad me sentí mal toda la noche y ellos mismos ellos mismos se repitan ¿cuánto hay de culpa también que te caiga mal porque te sientes un poco responsable? sí y ahí es súper importante tratar es difícil pero con el paciente que no sienta esa relación de culpa con la comida por eso siempre también es importante darse permiso y no privarse siempre si tú dices nunca más voy a comer chocolate todo el día va a estar chocolate, chocolate, chocolate yo quiero tener culpa culpa, culpa, culpa no tienes que tener una relación sana oye me dan permiso a mí para leer un tweet porque las amigas nos siguen escribiendo justamente y lo leemos sin culpa motívate con MPS el gato y el tweet dice lo siguiente mira la marcia fucha no tengo fuerza de voluntad ya voy para los 100 kilos y estoy arrastrando a mis hijos me estoy hundiendo es el testimonio de la marcia Anto tú querías hablar con la marcia no más que yo hablar con la marcia decirle que si se puede estamos viendo casos inspiradores de mujeres que me han mandado fotografías estamos viendo el caso de Kevin un hombre joven un hombre que logró junto a su hermana junto a su familia porque ella está hablando de sus hijos que está arrastrando a sus hijos a esto en el fondo como modología pero para terminar digamos pero como metodología familiar de tener una alimentación sana qué consejo le das tú Kevin que has vivido esto en carne propia a nuestra amiga que está tratando está a punto de tirar la toada yo creo que lo primero es que tiene que velar por su familia de ojalá no arrastrar a sus hijos porque en verdad se pasa mal es una enfermedad muy canalla a nivel social a nivel de salud también y eso tomar conciencia de que en verdad se puede hay muchos casos no tan solo el mío tal de mi hermana hay mucha gente que en verdad con el esfuerzo se puede lograr trazar un objetivo porque uno dice esfuerzo constancia ya son palabras muy abstractas claro una meta clara es muy importante hacerse metas pero alcanzables porque también uno es súper ansioso entonces por ejemplo se bajó 72 kilos pero probablemente hay semanas que bajaste medio kilo entonces en el fondo no hay que frustrarse y verlo a largo plazo de repente quizá ella no va a poder hacer ejercicio como haces tú pero si sale a caminar 5 minutos todos los días al mes va a caminar 10 después 15 entonces ponerse metas que ella pueda cumplir porque así también uno se hace un refuerzo positivo metas al mes por ejemplo voy a caminar todo el primer mes 10 minutos después del segundo mes 15 claro y sirve todo eso ¿qué fue lo primero que hiciste? te levantaste ya tuviste el sangramiento de narices llegaste a tu casa mañana empiezo te levantaste ¿cuál fue tu primera rutina de ejercicio? con los 150 ¿cuántas veces? 138 138 138 kilos nuestra amiga tiene 100 entonces ¿cuál fue el primer ejercicio que tú realizaste para poder motivarte? primero fui con un especialista a ver todo el tema del chequeo médico y las recomendaciones que me hicieron de dieta de ejercicio y empecé haciendo 20 minutos de ejercicio al día ¿caminando? hacía caminata lo que podía en verdad lo que no te cansara lo que no me cansara tanto y en tema de esfuerzo y cada día iba aumentando la otra semana era media hora la otra semana ya eran 45 minutos y así iba aumentando y te sentí más liviano también sí, claro y veía los resultados y de verdad ¿a cuántos meses viste que había un cambio corporal? ya el primer mes yo ya había bajado 25 kilos ¿qué? el primer mes ¿cuánto? ¿25 kilos al primer mes? sí, es que igual mi peso era importante entonces a más peso a lo mejor tenía mucha agua también y además súper joven hombre le cuesta menos en general y a ver todo líquido eso es verdad a los hombres les cuesta mucho menos bajar de peso pero tiene mucha más masa muscular entonces el metabolismo es mucho más rápido más rápido mi hermana por ejemplo bajó 15 kilos el primer mes yo bajé 25 vamos a seguir hablando de estos temas pero además hay un tuit porque nos siguen escribiendo nuestras amigas motívate con el MP queremos que te motives a bajar de peso porque sí se puede hacer por una vida sana motívate con el MP dice una persona con problemas de peso ¿con qué especialistas se debe tratar además de nutricionistas? por ejemplo hablábamos de psicólogos y también ¿saben con quién? con un capo en la vida deportiva con un personal trainer y lo tenemos acá ¿o no? que abre la puerta porque estamos cortes ¿cómo está Nicolás? ¿cómo está Nicolás? Acción CrossFit ¡ah! un Chelsea CrossFit ¡wow! bueno estamos hablando se rejunten ¿cómo hacer una una compatibilidad entre la alimentación y la vida sana el ejercicio? ¿cómo partir cuando uno está recién partiendo? para quedar como Cristian Hidalgo claro para quedar como Cristian Hidalgo nuestro director entonces diga pues y la gente no sabe sí pues verdad es importante depositarse en las manos de alguien que sepa lo que está haciendo nos vamos a depositar póngase por aquí nos vamos a depositar o para un nivel muy avanzado ¿ya? fantástico entonces el primer ejercicio el más simple de todo va a ser la sentadilla ¿ya? ya Mike entonces ¿quién? ¿alguien que tenga zapatos planos? ¿yo? sí te acompaña conmigo entonces eso es vamos a separar las patitas al ancho de nuestras caderas muy bien desde esta posición vamos a comenzar a doblar las rodillas llevando las rodillas hacia afuera ya no, ya el trasero hacia atrás trasero hacia atrás hacia atrás hacia atrás hasta llegar lo más abajo hasta abajo hasta abajo es importante desarrollar las posibilidades necesarias para poder meterse en esta posición entonces la idea la idea es que no se levanten los talones y que nuestras rodillas estén siguiendo la misma dirección que la punta del pie pero oye ¿cómo así? ¿hay que llegar tan abajo? va a depender de tu flexibilidad pero por ejemplo anda casa por acá en esa posición por ejemplo ¿a quién le va a hacer bien hacer una sentadilla? ¿a quién le va a hacer mal? cualquiera que cuando haga una sentadilla se le meta las rodillas hacia adentro le va a hacer mal hacer una sentadilla a las caderas a las rodillas principalmente oye y uno podría de repente si te cuesta hacer sentadillas hacerlo afirmado de algo por ejemplo o puedes hacerlo con alguna restricción de movimiento a una silla me siento a la silla y me levanto perfecto ¿así ponte tú? claro pero por ejemplo esto para alguien para ocuparle en la porta perfecto así de fácil incluso bueno una silla más abajo vas a llegar lo más abajo posible y puedo comenzar realizando cinco sentadillas diez sentadillas hasta todas las que alcance a hacer en un minuto incluso más de 60 ¿las sentadillas se hacen rápido o con pausa? depende va a depender de cuánto control tengo si mi cuerpo está controlado mientras me estoy moviendo mis rodillas van en correcta posición puedo acelerar todo lo que yo pueda ya tú dices hacer 60 repeticiones digamos o cuatro series de 15 las que tú alcances durante un minuto perfecto para alguien que está partiendo pueden ser cinco repeticiones para alguien que está muy avanzado puede ser 60 más vamos a seguir hagamos cinco sentadillas todos juntos vamos hacia abajo hagamos una pausa abajo revisión del cuerpo hacer una buena posición separen los talones los pies lo más derechitos posible arriba y arriba y arriba muy bien entonces importante de que el talón no se levante y que las patitas la punta de los pies no vaya hacia afuera y que las rodillas no vaya hacia afuera ¿cómo no hacia afuera? no la rodilla no la punta de los pies tiene que ir paralelo la dirección de tus rodillas perfecto ese es un primer ejercicio primero ejercicio segundo ejercicio la estocada a ver la estocada es muy buena para el popín esto es para el glúteo para el glúteo trabaja toda la pierna pero se especializa un poquito más en el glúteo entonces ¿qué vamos a hacer? manito en las caderas voy a dar un paso paso amplio me voy a preocupar de que mis piernas no estén exactamente la misma línea sino que tengo un poquito de separación para que estén estable perfecto desde esta posición ¿cuánto voy a bajar? va a depender de mi nivel si tengo buen nivel voy a llegar hasta abajo si el ejercicio es difícil quizá voy a restringir el movimiento hasta la mitad y volver perfecto pero luego vas avanzando a medida que vas pasando el tiempo ahora tenemos peso dicen que lo importante no que la rodilla no pase el pie claro va a depender de tu rodilla si tu rodilla es fuerte puedes pasar hacia adelante porque tu rodilla no ¿qué pasa con la rodilla? ¿qué haces? voy a dar un paso adelante me paro en esta posición el talón de atrás en el aire desde esta posición el movimiento va directamente hacia abajo que esta rodilla se meta justo debajo de la cadera que esta rodilla esté justo encima del tobillo oye y estos ejercicios ¿qué trabajan? las piernas también el abdomen no, trabaja mucho el control ya pero principalmente el tren inferior perfecto entonces va a trabajar los cuáleses voy a trabajar la parte de atrás de las piernas voy a trabajar los glúteos voy a trabajar los doctores voy a trabajar la pantorrilla perfecto entonces por ejemplo puedo comenzar realizando media estocada hasta estar un minuto entero incluso podemos hacerlo ¡ah no! ¡ah bueno! oye, oye perdón, perdón perdón, perdón es que miren el glúteo que tiene el profe a ver voy a dejar esto para aquí hago una estocada para allá mirando para el estudio de Hola Chile para allá pero sí no, pero mira a ver no, tiene una billetera ahí pero Carlos te está agarrando el foto al clúteo yo te quiero tocar mira oye, es como Lucky Busio envuelve ¿no? 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 el tercer ejercicio es más específico más específico para el glúteo y ayuda a cuidar la rodilla ya entonces muchos tenemos problemas en la rodilla yo tengo un gimnasio toda la gente que va a entrenar para allá me va en las rodillas puedo hacer cruces entonces nosotros les decimos lo que tengo que desarrollar es el control en la rodilla entonces me paro en una patita y desde esta posición con mi rodilla un poco flexionada voy a bajar despacito ¡ah! estoy comenzando por bajar solamente hasta tocarme la rodilla y ponerme de pie si tengo más control puedo tratar de ir a tocar el suelo ¡perfecto! de arriba siempre voy a realizar el ejercicio con la columna lo más recta posible ya y a veces es más difícil bueno como regla general siempre tener con una recta los pies paralelos a las piernas todo en sentido natural del cuerpo si tú te mueves fuera de control lo más probable es que tu cuerpo se sobrecargue y se lesiona si este ejercicio es muy fácil y esas lesiones son tomas un peso y se lo va a hacer más difícil a ver a ver cuéntatela ay nosotros mirando mirando como la sección cuéntatelo pero si está en la cocina con suficientes fuerzas perfecto para mirarle el glúteo entonces preparo ni siquiera me da esos glúteos vamos a estar aquí de lado oye guaguita está hecho un... agarra esta agarra esta mira ¡ah! ¡viste ella! toma eso toma oye vieron como anda con dos teteras pero eso sí pero ven a agarrar todo esto ya pero esto es muy pesado bueno pero existen puedes trabajar sin peso ya ¿qué hago con esto? profe ¿qué hago con esto? ¿lo puedes balancear? ¿ya? ¿lo balanceo así? pero cuidado con la cabeza ¿así? claro pero cata nosotros ponte el lado con tu espalda derecha vas a flexionar tu rodilla ya este es un movimiento muy entretenido ya estoy con el 16 lo voy a empujar con con la cadera este movimiento se llama Kettlebell Swing ¿qué se llama? Kettlebell esta cosa se llama Kettlebell ya y se llama Kettlebell Swing que es el balanceo del peso para adelante con los tantos se llaman como pesas rusas ¿no? pesas rusas en español en español oye ¿y para qué es español? ¿y esto cuánto hay que hacer? no no esto es un ejercicio de espalda y de piernas principalmente lo que te enseña es a coordinar la explosión del cuerpo ¿qué es de dedos? que me agarro con los dedos para irme para adelante lo que pasa es que esto sería el primer antetera sería balancear hasta arriba de la cabeza uno con ya yo con la boca al aire profe y esto por ejemplo la amiga en la casa que no tiene en el que no se cuantito ¿lo pueden hacer con un kilo de arroz? no recomendarías este ejercicio o con un kilo de arroz compadre es un carro entero la misma sentadilla un kilo hace la misma sentadilla con un poquito de peso mira con una sartén y después uno va a hacerse el desayuno con la misma sartén puede ser todo bueno ahí también oye bueno estamos despidiendo otro ejercicio ¿puedo hacer uno más? por favor ¿alcanza a hacer uno más? ¿cuál? despidas haciendo este eso tenemos uno aquí en el suelo este se llama los burpees ¿los qué? ¿cómo es ese? burpees ah no mira nos vamos a despedir viendo como Nico hace un burpees y si se puede si se puede nos vemos mañana ¿cómo es? hasta abajo hasta alto el aplauso de arriba ¿cómo es? bien Gracias.